¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy un día un poco distinto, un poco extraño, un viernes, ¿no? Que normalmente no se lo hace el directo, pero nos han invitado a un torneo bastante importante. Nos ha invitado nuestro buen amigo Macorito, que está ahora mismo en directo, lo vais a ver. Ahí está, de hecho, precisamente está con el cartel del torneo. Y tenemos a Matías Leverato, Andrei Straski y Luis Salvato como estrellas del evento. Luego tenemos a Tony Ramis, a Pachi, a Alia, a Afteroffice y, por supuesto, MagiBlogTK, que me han puesto aquí con esta gente que no pinto yo mucho aquí. Muchas gracias a todos los que estáis aquí en el directo, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Neo, que has sido el primero en escribir que te he visto. Hoy has marcado la pole, ¿eh? No has dicho nada porque eres una persona discreta, pero bienvenido, muchas gracias. Está también Nagasho, Nada, Macar, Matthews, ElectroNinja, Kirstania, buenas noches, o bueno, buenas tardes, si son las 8 de la tarde, todavía no podemos decir buenas noches siquiera. Ey, Ravaljer81, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Matthews, por los ánimos, muchas gracias a todos por los ánimos. Por cierto, en general, a Sheridan, buenas, que nos saluda con Doraemon. Jack Teven está por aquí con nosotros, Jordano, por supuesto, Alex también. Persona, persona o persona, Persona Asecas, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ey, Katin, ya está pidiendo sorteo, es que se me ha haciendo sorteo en el chat. Qué susto, buenas noches, buenas era. Ya me ha llamado Dimanche y me ha dicho buenas era. Ey, Maicalo, nuevo seguidor, muchísimas gracias también, bienvenido. IcoforGaming, gracias por los ánimos también. Hartman, bienvenido. Hicken Zero, bienvenido. Komodo también. Permanal y CarmoTD, muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, se agradece un montón el apoyo, en serio. Duder, buenas noches también, por fin tierras triples, sí, bueno, entran siempre giradas, pero bueno, al menos se ciclan y cuentan como tipos de tierra básica, lo cual está bastante guay, ¿no? Así que genial, buenas tierras han sacado. Yo no soy mala, está bien, para ser estándar está guay, no nos flipemos con las tierras, que saquen luego demasiadas cartas buenas y rompen estándar. Alberto Freire, buenas tardes. Está por aquí también con nuestros Magnef. Está Naira Iki, que no te había saludado, creo. Ey, Ever, también está por aquí con nosotros. Buenas tardes, Ever. Trapsaber, bienvenido. Bueno, no sé si me dejó alguien. Glingoroth, también está por aquí. Ivánix, Duder. Estoy un poco atento a la otra pantalla, por si lanzan los pairings. Ah, ya están los pairings. Y un juego contra un tal Inferno. No sé quién es el tal Inferno, pero voy a... Vamos a empezar ya. Vamos a añadirle como... Mira, ya me ha añadido él, yo creo. Castillo. No, creo que no juego contra Castillo. Lo voy a mirar, creo que ya están los pairings. A ver. Sí, primera ronda. Ronda 1, juego contra un jugador que se llama Inferno, que no sé quién es. No sé si alguien chat a lo mejor conoce a Inferno. Le voy a agregar como amigo, porque me toca jugar contra él. Y le retamos. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis entrando. No os me da tiempo a saludar a todos. Ever, que gasta la carta. Gatwick, el machito. Muchas gracias por los ánimos. A ver qué tal se nos da. Voy a intentar no liarla mucho. Voy a intentar no liarla mucho. Creo que ya no se ha aceptado como amigo, supongo. Por eso me puede escribir, ¿no? Sí, aquí está. Vamos a retarle, ¿no? Partida de torneo, supongo, ¿no? Un placer. Perdón, tío. Igualmente. No estaba escribiendo. Como suele ser habitual. Igual. Igualmente. Partida estándar, el mejor de tres. Lanzamiento de moneda. Temporizadores activos. Pues el desafío y listo. Vamos a por ello. Hey, Raf89. Nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Pues primera ronda. O sea, esto... A ver, realmente es que Macorito empezó a retransmitir a las 7 y media. Ya tengo que seleccionar un mazo. Él empezó a retransmitir a las 7 y media. Y el torneo empezaba a las 8. A las 8 empieza con la Ram Flash. Lo tenéis en pantalla, por cierto. Muchas gracias, Alfón Kuma. Muchas gracias por los ánimos. Concentración. Cierto. Vamos a ello. Vamos a jugar con Ram Flash. La Simic Ram... No, la Simic Flash. La Simic Flash con Rampeo. Digamos, no es la Simic Flash tradicional, sino con Rampeo. Oh, salimos nosotros, ¿eh? Ya hemos ganado. Lo digo irónicamente. Buenas tardes, Ketkak. ¿Qué tal? Y JV Zamora también está por aquí. Y Kokmet. Y... Josicoco. Y... Rodríguez Diegón. Y alguien más que me falte. Son Alucard también por aquí. Bueno, ya dejo de saludar. Ya me concentro en la partida. Qué malo tenemos. A esta mano le faltan tierras, pero no está mal del todo. Nos la vamos a quedar. La mano no es mala, no es mala. O sea, le faltan, ya digo, que robemos ahora alguna tierracita más. Con que robemos hasta la tercera tierra... Con que robemos una tierra más ya es suficiente para ir tirando. Es un mirror o algo, ¿eh? No he mirado su mazo. Se puede mirar a los mazos. Os digo el mazo suyo. Eh... Buf, lo tengo que encontrarlo. Buah. Paso de buscarlo. Es que están todos los mazos desordenados. No están por orden alfabético ni nada. Y están todos listados. O sea, en plan texto, plano hacia abajo. Pues estamos sin tierra. Uf, menos mal. Vamos a pagar dos vidas. No parece que esas dos vidas vayan a ser muy relevantes en la partida. Y nos ayuda un poquito. Ey, Haposai, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Sí, mis rivales pueden ver mi directo y mi mano. Pero claro, yo también puedo hacer lo mismo con ellos. Porque hay mucha gente que está retransmitiendo, ¿eh? No soy el único. Vamos a ver qué pasa con este debollador salobre. Creo que está bien en este pairing. En los pairings, el suyo yo creo que es un Asimic Flash. Es un mirror. Nos lo aplaca porque... Cuando entran estos bichos en mesa, ponen a ser... Uf, si llegamos a tener tierra para... Metí al lobo, ¿eh? Si tenemos tierra, metí al lobo en mesa. Pues nada. Pero este robo de disputa mística también está bien. Nos da un poco de contrapartida a lo que él quiera hacer. Vamos a probar a meter la bronzola atrevido en mesa. Si nos hace una mística crestada, pues bueno, tampoco pasa nada. Mete el emboscador. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo, yo creo. Lo malo es que él lleva por delante en la partida, ¿eh? No estoy acostumbrado a jugar mirros. La verdad es que creo que he metido la pata al jugar el ladrontuelo en lugar de esperarme. Creo que ahora él ya tiene toda la ventaja. Si ataca, bloqueamos y listo. Ya otra cosa. Ahora hace young growth. Crecimiento gigante o algo así. Me sorprendería un poco. Tendría que haber mirado su listado. Tendría que haberlo buscado, quizás. A ver si salimos vivos de esta. De esta primera metadura de pata. De haberme girado para tirar un ladrón zola ahí random. Venga, voy a buscar su mazo. Bueno, hemos hecho el intercambio. Y no hay otro justo detrás. Así que, bueno, pues entonces al final nos ha salido bien. Pero ha sido suerte. Lo normal es que hubiese salido mal la jugada. Uf. No encuentro su mazo. Es que al parecer han jugado más torneos en el Discord de Macorito. Y hay mil mensajes. Ey, José, Cozar Morente. Nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Podríamos contrarrestárselo. Pero no vamos a contrarrestar porque es muy posible que a la vuelta nos meta una Nisa en juego o algo por el estilo. Y yo creo que no nos lo podemos permitir. Y eso lo vamos a dejar entrar porque si hago aplacar y me hace su disputa mística, esto crece demasiado y la carrera de vidas al final hasta nos la podría llegar a ganar. Nos viene bien que haya jugado esa tierra enderezada. Digo por el tema de la carrera de vidas, a eso me refería. No, no podemos aplacar porque quizás la mística cresta habría sido otra opción. Pues la carrera de vidas la tiene un poco a su favor realmente. Vamos a ver. Él ahora mismo ya no tiene que jugar nada, simplemente basta con atacar. Vamos a ver si con solo tres cartas en mano podemos liársela, ya que él tiene un poquito menos de ventaja de mano, digamos. Y nosotros tenemos cuatro counters en mano. O sea, él no puede... juega lo que juega, va a ser contrarrestado, es lo que quiero decir. Y Blacky7, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Nos comemos el ataque, por supuesto. Estoy por jugar la mística cresta. Yo creo que la contrarrestaría casi seguro. Vamos a esperar un turno para hacer esa jugada. Finalizamos turno. Se gira entero. Nos ha dado el emboscador. Lo vamos a poner en mesa. Nos ha dado el emboscador. Tenemos la disputa mística en mano. Así que hacemos disputa mística a la ráfaga de Eter. Contrarrestamos y nuestro lobo entra y pondrá tokens el siguiente turno. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano. Puede tener un ladrónzuelo y subirnos el emboscador a la mano. O tener otro emboscador. Y depende también de lo que robe. Va a adivinar dos, por tanto su robo va a ser bueno. Mejor que el nuestro, seguramente. Y eso lo va a posicionar un poquito por delante. Voy a intentar no mirar el chat porque queda feo. Creo que es injusto. Es como hacer trampas, mirar el chat, mirar ayudas. Así que perdonadme si no voy leyendo el chat y no voy respondiendo a nada. Solamente iré las notificaciones en plan de quién se suscribe, quién se hace seguidor, ese tipo de cosas. Veis ahí, nos ha colado la misa. Pero ahora mismo en esta situación la misa está bien, pero no es definitiva. No es definitiva porque tenemos bloqueadores. De hecho, si ataca con el degollador salobre podemos incluso matar a Anissa. De hecho, ataca con los dos. Uy, qué raro. ¿Por qué? ¿Por qué ataca con el 3-3? No he llegado en contra de su listado. ¿Tiene alguna cosa de base extraña? Ah, bueno, si es para eso. Si es para eso, vale. No sé por qué ha hecho eso. Nos podría haber hecho 3 daños más. Pensemos. No hay ninguna diferencia. Aquí nos quedamos a... A uno. Y tenemos que bloquear al degollador salobre. Creo que hemos perdido, ¿eh? Lo hagamos como lo hagamos. Venga, va. Creo que hemos perdido. Para la prioridad en su mantenimiento, por si se me ocurría hacer algo, pero no se me ocurrió nada. Ahí vino 29, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Veis, aquí tenemos que bloquear al degollador. Nos quedamos a uno de vida. A lo mejor si nos robamos nosotros nuestra propia misa. Ey, Vespe 1982 de mi año. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Creo que hemos perdido. Bueno, creo no. Hemos perdido, pero vamos a atacar. A ver si... No sé. A ver si le echa... Tiene miedo o algo y... Y deciden atacar o algo, pero... Creo que no. Ey, David Riolm. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Nada, hemos palmado, hemos palmado. No sé. Hemos jugado una mal de una cosa. Cuando tiramos la... La... El ladronzola al principio de la partida. Que nos giramos. Le dio pie a meter ese emboscador. Que pudimos intercambiar. Luego al final, ¿quién ha ganado la partida? Sí, la anisa. Que nosotros no hemos robado, es cierto. Ey, señor Cento. Nuevo seguidor. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a ello. Yo creo que las disputas místicas son obligatorias en este emparejamiento. Me sigue gustando el de Goyal. O sea, lo veréis. De hecho, él no se ha ganado la partida con él. Así que los voy a dejar. Pues fijaos que lo que menos me gusta del mazo ahora mismo es el ladronzola atrevido contra él. Voy a quitarme los dos ladronzuelos. Vamos a meter esas dos disputas místicas. Me dejo las tres ráfagas de Eter. Los aplacar. Todo demás igual. Y una Krasis ahí solita. Vamos a hacerlo de esta manera. Una pena. No había jugado ningún peirin. Muchas gracias por los ánimos. A ver si esta vez consigo la victoria en esta partida. Hemos empezado saliendo, lo cual era un poquito de ventaja. Pero no he sabido materializar esa ventaja. Vamos a ver si en esta partida la conseguimos materializar. Vale. Otra mano que es buena. A ver si conseguimos liársela. Ha hecho mulligan. Tenemos counter de coste 2, counter de coste 3 y luego dos criaturas buenas de coste 4. Y tres tierras. No, la mano está bastante bien. Casi es lo mejor que se puede pedir. Pues no sé si quedarme a la tierra. Me lo voy a quedar por si acaso. Venga, va. Buena partida. ¿Por qué dices buena partida? Ya me ha ganado. De todas maneras, este emparejamiento no es un emparejamiento normal. Es decir, esta mano sería muy buena contra otros peirins, pero a lo mejor no es tan buena contra este peirin. Vamos a hacer el aplacar. Que ya hemos visto lo que ha pasado antes con el degollador. De hecho, él nos aplacó el nuestro. Él nos aplacó el nuestro que fue con lo que luego nos ganó. Son malos en este emparejamiento las espirales de crecimiento. Porque siempre las juegas al final del turno del oponente y es cuando te clava el emboscador de manada nocturna. Vamos a probar suerte. No me voy a esperar al final del turno porque aplacar vale, pero no es clava mística que es peor. Ey, Mepo89, nuevos seguidores. Muchas gracias. Bienvenido. Vale. Tierra girada, qué mala suerte. Le clavamos la Nisa. Bueno, tiene dos tierras. A lo mejor no clavamos la Nisa. Así que... Otra tierra. Ey, Laslulanan. Cuatro nuevos seguidores. Muchas gracias. Bienvenido. Una tierra para abajo. Y nada, pues vamos a pasar el turno. A ver si él se anima a hacer Nisa. Parece que no. Vamos a intentar meter otra vez el lobo. Que se comerá otro counter. Pero si se come counter... A lo mejor la Nisa también se come un counter, ¿eh? Vamos a verlo. A ver qué counter se come el emboscador. Ráfaga de Aether. Y le quedan tres tierras enderezadas todavía. Cuidado. Es tan buen robo que lo vamos a dejar arriba. Vamos a pasar el turno. Vamos a volver a intentarlo con el emboscador. No sé si esta ráfaga de Aether significa que no tiene más counters. O que tiene más. No lo sé. Vamos a intentarlo otra vez. Porque si le pillamos sin counter es victoria. Este bicho. Pues no teníamos nosotros disputa mística. Nos lo ha podido contrarrestar. Tendrá otro counter. Vamos a intentar otra vez. Ey, QC, Poyet, nos ha ayudado. Muchas gracias. Bienvenido. Vamos a intentar hablar con la Nisa. Si nos contrarresta está Nisa. Y él hace en su turno. Nisa me cortó las venas. Vale. No tiene counter. Sí. No, no tiene counter. Vamos a embresar. Da un poquito igual, la verdad. Venga, un bosque. Que para luego nos va a dar... Bueno, que no, que da igual. Un bosque tenemos que haber embresado quizás en una de estas. No sé. No, da un poco igual. Da un poco igual. Bueno, quizás uno azul. Por si... Para que él piense que tenemos la disputa mística. Así sabe que no tenemos disputa mística. Pues al final nos ha clavado el lobo, ¿eh? Y somos nosotros los que no tenemos el lobo. Voy a hacerle adivinar ahora. Uf, qué buenas. Ya estamos tierra. Y bueno, como tenemos bastante mana, no vamos a atacar este turno. En... En... En nuestro mantenimiento vamos a activar otra vez el castillo de Vendaleza. La buena noticia es que esto ya tiene siete contadores y que él no puede atacar tampoco. Es quizás lo único que nos sirve. Y cada caso no tenemos una carta de mano y tenemos dos contes. O sea, deberíamos poder contrarrestar cualquier cosa que él juegue de aquí en adelante. Deberíamos. Vamos a volver a repetir el proceso. A ver... Quizás... Venga, no, vamos a robar. Que no sea una tierra. Vale, perfecto. Menos mal que no es una tierra. Vale, fase principal. Vamos simplemente a enderezar tierra. Sin más. Y pasaremos el turno. El menos ocho hace nuestras tierras indestructibles. A ver, él sí que adivina. Final del turno, de acuerdo. Tenemos a Manopardoid. Nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Vale, ha dejado una carta arriba. O sea que... Vamos a prepararnos para algo bueno. Tenemos cuádruple azul. Por cierto, para los dos sabotajes siniestros si hiciesen falta. Pero no van a hacer falta. En principio con uno debería ser suficiente. Esperemos. A ver qué hace. Vamos simplemente a bloquear. Aquí perdemos un poquito de ventaja de cartas. Pone el lobo. O sea, no hace nada en su turno. Vale, pues... De cuidado, Salorre. Final de turno. Mística crestada. Sabotaje siniestro a esa mística crestada. Voy a parar la pérdida en el mantenimiento para... No sé si adivinar. Tendrá la última carta a otro counter. Podría ser. No sé. No sé qué está haciendo. No sé si va a hacer algo o no. Vale, podemos pagar. Ha tirado la placar por tirarlo, entonces. No le hacía falta. Disputa mística. ¿Qué vamos a pasar de ella? No voy a hacer el adivinar antes de robar. Sí, espérate. Nos llega el maná para hacer todo. No, no lo voy a hacer. Robamos y ya está. Pues creo que con esto quizás ganemos, ¿no? ¿Verdad? A ver, de 7 sería una 5-5 gola. Robamos 2 cartas. Vamos a robar 3 cartas que alguna tierra caerá. La hacemos 6-6. Robamos 3 cartas, ganamos 3 vidas. Jugamos tierra de turno. Cayó una tierra. Lo cual nos da como mínimo para el sabotaje siniestro. No atacamos. Pasamos turno. Y ahora la tenemos un poquito más clara la partida. Roba tierra. No ha hecho el adivinar, ¿verdad? Antes de robar. No lo ha hecho. Se le ha olvidado hacer el adivinar antes de robar. Y concede. Uf. Qué partida más complicada. Se me ha complicado Sora, yo creo, ¿eh? Bueno, veamos. La crisis ha estado guay, pero esta crisis no vale nada sin Nisa. O sea, que ha sido la Nisa, realmente. Y como digo, las espirales de crecimiento te obligan a girarte. No te obligan, no te incitan a girarte en momentos que te van a pillar en mal momento. La ráfaga de Eterno es muy buena en este mazo. O sea, es buena en este peeling, quiero decir. Pero no hay que confiarse con ella. Y los negar pasa lo mismo. Los sabotajes siniestros son caros. Las místicas que están marcan la diferencia y los emboscadores también. Los degolladores son la peor carta. Pero jugada de segundo turno, si entra, se la lías. Ganan la partida también ellos solos. Una vez que tocan mesa. Me gusta cómo está el mazo. Vamos a ver si hay suerte. Ey, Ercamecio, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Y muchas gracias, acabo de mirar el contador a los 250 espectadores que tenemos en directo. Y por cierto, os puedo anunciar ya que el martes tengo acceso anticipado a Icoria. El martes, día 14, podré jugar a Icoria, ¿vale? Junto a otros creadores de contenido en exclusiva. Dos días antes de que salga la colección oficialmente en Magic Arena. Así que aprovecho ahora para decirlo ahora que he visto aquí tantísima gente. Pues tenemos una mano que huele a Mulligan, ¿eh? Él también ha hecho Mulligan. Y esta nos la vamos a tener que quedar. Esta mano nos la vamos a tener que quedar. Ey, TheStark92, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. El martes entonces, 14, Icoria. No sé a qué hora empezar, ¿eh? Estoy tentado de quitarme el degollador salobre. Ey, Rakdos 2018, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. ¿Por qué hice buena partida? Es que no sé qué decirle. No sé qué responderle. Bueno, que piense que... Que piense que tengo los emotes desactivados. Y ya está. Sí, ¿verdad? Todo el mundo habría dicho que quitase un emboscador de manada nocturno. Pero yo creo que no. Creo que precisamente el tener dos puede ser clave en esta partida. Nos falta el segundo mana verde. Eso sí que es cierto. Ese sí que es un problema, que nos falta el segundo mana verde. A ver si robásemos tierra... ¡Aj! Aquí la partida se nos complica enormemente, ¿eh? Porque primero nos falta la cuarta tierra, que era importante. Y lo peor de todo es que además nos falta el segundo mana verde para poder hacer cosas. Juego un ladronzolo atrevido. Venga, va. Yo creo que es el error que cometimos nosotros en la primera partida. Ese ladronzolo atrevido, que al final no fue la razón de perder. Pero yo creo que no fue buena jugada. ¡Ey! ¡Dam la sombra, nuevo suscriptor! Muchísimas gracias. A través de Twitch Prime se agradece un montón el apoyo. Bienvenido. Dos por uno. Si no robamos un bosque, hemos perdido. Creo que no hemos robado un bosque, ¿verdad? Necesitábamos el bosque para jugar emboscador de manada nocturno. Pero él ya sabe que ya ha ganado la partida seguramente. Mete de seis. Podríamos jugar el degoñador para bloquearlo. Vamos a hacer el siguiente turno, si acaso. Bueno, vamos a hacer ahora el final del turno. A ver si robásemos el bosque. Si se gasta el counter... ¡Uff! De todas maneras, si robamos bosque y metemos emboscador, también puede ser partida. No. No podemos jugar ninguna carta de la mano. Bueno, pues no hemos empezado bien. Mala suerte. Ay, nos hemos quedado atascados en esas tres tierras. Qué pena. Qué lástima. Sí, bueno, no hemos podido hacer mucho en esta partida. Una lástima, una lástima. Bueno, era un mirror, era un poco moneda al aire, como se suele decir. La mano era malísima. Bueno, ya habíamos hecho un mulligan a seis. Entonces, haber hecho... Era peor la mulligan en la primera mano inicial. Ey, JohanSolo96, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Efectivamente, la primera mano hicimos mulligan. La segunda mano era jugable. Tenía dos tierras, tenía... Es que el mulligan a cinco habría sido peor. La mano habría que quedársela. Bueno, muchas gracias por los ánimos. Claro que sí, el primer mulligan sí, pero mulligan a cinco no creo que hubiese hecho nadie con esa mano, ¿verdad? ¿Por qué no jugué a los de Guadalajeros cuando estaba girado? Pues porque nos clavaba un emboscador de manada nocturna y nos ganaba la partida. O una Nisa. Al final nos iba a ganar la partida igual. Pero no me podía girar. Buena partida, compañero. Mucha suerte en el resto. Igualmente. Y IgnacioML88, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar. Vamos a jugar una ranquecita con el mismo mazo. Supongo que nos dará tiempo. Ey, Tabi79, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Para hacer tiempo. Venga, para hacer tiempo vamos a jugar una ranque. Estándar, tradicional, clasificatorio, roundflash. Venga, vamos a ello. Bueno, pues muchas gracias por los consejos y por la ayuda. Lo tendré en cuenta para la siguiente. Pero yo creo que no había que jugar el degollador en ningún momento porque nos exponía a que nos jugase una Nisa o un emboscador y entonces sí que perdía seguro. Si yo hubiese robado un boss que hubiese jugado mi emboscador, la partida la habríamos remontado. Haber jugado el degollador significaba perder seguro. Así que no. Eso habría sido quizás una mala opción. Yo creo. No, no, no voy a jugar la Crixis Blink, por Dios, Trap Saber. No me hagas eso otra vez. Voy a salir de isla. No creo que vaya a ser relevante, pero por si acaso. Y luego los dos siguientes turnos, después de esto, haremos bosque-bosque. Así no sabe de que vamos dos islas, no le damos mucha información. No vamos a contrastar espiral de crecimiento, o sea que es una Temur Reclamation probablemente. O una Temur Ramp o algo así, pero vamos, Temur Reclamation es más probable. Sí, lo de Temur sí. Lo de... Vete a saber qué tipo de Temur es, ¿no? Porque hay tantas versiones de Temur. Temura mucho el gato así. Qué pena el haber robado ahora el degollador. ¿Lo habríamos jugado el turno anterior? Anda. No me lo esperaba. O sea que es una Temur Flash. Ya jugamos ayer contra una Temur Flash. En directo. Ayer o antes de ayer. En directo, en una ranked. Nos clava la misa. Pues esta partida se nos ha complicado bastante también. Afortunadamente no va a poder contrastar nuestro emboscador. Pero... Uff. Pero no sé si va a ser suficiente para remontar. Le vamos a meter main phase. Algo, salgo. Sí, hemos perdido la primera ronda. Nos hemos quedado bastante atascados de mana. La verdad es que no hemos robado buenas manos en ningún momento. Y con varios mulligans. También ha hecho mulligan. Pero le han salido bastante mejor los mulligans. El torneo suizo, sí. Supongo que tiene una chispa, ¿no? En cualquier caso sigue siendo un 2x1. Así que tenemos que hacerlo. O sea, lo que no podemos hacer es no bloquear y bajar a 11 de vida. A ver con qué nos mata el emboscador. No, creo que no hay final. Creo que solamente es torneo suizo. 4 rondas, 16 jugadores nada más. Y ya está. Así que la pena es que ya no puedo ganar el torneo. Pero vamos, no os preocupéis. No tenía muchas esperanzas de ganarlo. Edoxi ha canjado la carta. Gatwick, el machito. Aupa Domingo, ando yo también en un tornillo pequeño. Pues mucha suerte, Edoxi. Que esté bien. Suerte con ello. Voy a repetir el proceso. Y voy a volver a bloquear. Ah, bueno. Si tira eso, no. Si tira eso, vamos a contraestar la mística crestada. Vamos. Y voy a volver a bloquear. O sea, no... Bueno. Es que hacerle perder otra tierra más puede ser que al final acabe muriendo él solo. Bueno, lo que pasa es que está ya que la misa con 7 contadores. Vale, juega el gigante. Sube a 8. Le quedan 3 cartas en mano. No ataca, vale. Nosotros creo que tampoco podemos atacar, me parece. Bueno, es que tendría un bloqueo muy fácil con el gigante aplasta huesos. No podemos atacar, sencillamente. A ver si hace el menos 8 de la misa. Sí, lo ha hecho. No se lo ha pensado demasiado. Pero a partir de aquí se ha quedado con 4 tierras nada más. Y nosotros tenemos 3 counters en mano y un flujo de criaturas constante de aquí en adelante. A ver si podemos remontar a esta partida. Sí, hay muchas nisas, ¿verdad? Hay muchas nisas. Esto hacía meses que no había tantas nisas en estándar. Tiene mara infinito, claro. Ahora al buscar todos los bosques. O sea, lo que se queda con 4 tierras era en ese momento. No sé ni por qué lo he dicho. Uro. He metido el degollado de salobre en mesa. No sé muy bien por qué. Vamos a dejar que robe y yo a contrarrestar más lo siguiente. Ey, zurdo, 10-88, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Pues quizás no sea tontería. No podemos ni atacar. Tenemos que esperar el siguiente turno. Como mínimo. Aquí la cuestión es contrarrestar todo lo que juegue con lo que tenemos en mano. Uy, esta partida se va a alargar. Me parece a mí que no me va a dar tiempo a jugarla. Ah, los aplacar ya no valen para nada. Vamos a meter esta cosa. Es que hay que dar un montón de tierras en mano. O sea, un montón de tierras en juego para contrastar más cosas. Tenemos que hacer así. Vamos a hacer así. Hagamos la mística cresta de ahora. Vamos a jugar la siguiente. Es que no nos va a dar tiempo. Si voy muy lento, nos ha ganado. Ha salido perfecto la partida. Qué mal. Vale, a ver. Nos estamos enfrentando a una Temur Flash. Supongo que las disputas místicas van para adentro igual que antes, ¿verdad? Lo mismo, los ladronzuelos no son demasiado buenos en este emparejamiento. Los voy a quitar. Y lo que no sé, este como lleva más... Lleva menos criaturas. Quizás los negar sí sean mejores en este emparejamiento. No, la voy a dejar así. Un poco como la partida anterior. Está bien así. Mike Calo pregunta que si alguna vez he jugado algún mazo con suplicantes insistentes. Sí, sí que lo he jugado, pero es un mazo que es muy difícil hacerle ganar. Casi no gana nunca. Hacerlo ganar. Es muy difícil hacerlo ganar. Hey, Corea31, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Vale, de momento han dado solamente cuatro resultados. Y son ocho partidas. Así que faltan cuatro resultados más. Así que tengo que darme prisita. A ver si nuestro rival va rapidito porque si no nos va a dar tiempo. Bueno, muchas gracias por los ánimos a todos. Vamos a por la segunda ronda. Por cierto, Inferno. No sabemos qué jugador era, ¿no? Ah, de Inferno debe ser alguno de los que se clasificó en el torneo del martes. El martes subo un clasificatorio en el cual se clasificaron varios jugadores amateur, digamos, ¿no? Por decirlo. Buenas, FMR, MTG. Saludos. Aquí vamos. Mal, mal. He perdido la primera ronda. Así que disgustado. Esperamos con ánima por la segunda. Ey, Alberto Freire, nuevo suscriptor. Muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Primer mes. A ver si son muchos más. Espero que lo disfrutes. Venga, nos la vamos a quedar. Dos tierras son pocas, pero vamos a ver si con esta mano podemos hacer algo. Podemos ganar con los... Podemos ganar con los... Muchas gracias. Gracias por los ánimos. Como digo, a ver, podemos hacer algo con los devolladores y luego defendernos con los counters que tenemos. O sea que la mano no es mala de todas maneras. No, no. Ya no gano el torneo. No debería decirlo, pero si pierdes la primera ya no puedes ganar. El que gane, gana las cuatro rondas, básicamente. Efectivamente. Como dice Usukane, que se ha dado mucha prisa en decirlo. Pero yo lo he dicho antes porque yo lo leo... No, yo lo leo después que vosotros. No, lo leo antes que vosotros, seguramente. Y Miranda, no, seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Vamos a pasar el turno. No, no se puede ganar. Hay que ganar las cuatro rondas para ganar un torneo. Buenas, Pablo Oven. ¿Qué tal? Bienvenido. Saludos. Podría haber jugado esto directamente en mi propio turno. A ver, él lleva counters. ¡Uh! Y gigantes aplasta huesos. Tierra. ¡Uh! Qué robusto. Robo es el mejor de la historia. Best top deck ever. No vamos a atacar. Yo creo que podemos hacer crecer más nuestro depallador que el suyo. Gracias, Carelui. Saludos. Gracias por los ánimos. Que nos saluda desde Uruguay. Y Wolfgain, nuevo seguidor. Muchas gracias también. Bienvenido. Espectacular la tarde de hoy, la verdad. ¿Habéis canjeado puntos del canal? Sí. Ahora en el siguiente... Después, cuando acabe esta partida, os hago caso a los puntos del canal, ¿vale? A ver si esto entra. Y además tenemos la disputa mística. Lo peor que puede tener es un gigante aplasta huesos y matarnos uno de los dos. Espiral de crecimiento. ¿Y si se la contrarrestamos? Voy a contrarrestarla porque tengo otra disputa mística. Y así le impedimos robar y jugar a otra tierra. Qué pena, esta tierra llega a estar enderezada. Cadier no quiere trolear a Juanmi con este mensaje. Pregúntale a Juanmi cómo le fue en la primera ronda. Ahora, ahora se la decimos. Me voy a quitar la anisa. No tenemos la quinta tierra para jugarla. Ahora mismo no la necesitamos. Y de hecho vamos a atacar. Si quiere hacer el intercambio, me vale. Así el suyo tampoco crece. De que ya no sé hasta qué punto puede crecer su deudado salobre por encima de los nuestros. Ahora le escribo. Se va a enfadar porque ya me dijo que no le trolease. Y nos robamos otra misa, ¿eh? Hemos tirado una para abajo y robamos otra. Finjue, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Oye, Juanmi, que no me llegaste a confirmar si jugabas el torneo. ¿Cómo te ha ido la primera ronda? Yo he palmao. Pero bueno, ya me contarás tú a ver qué tal. Ahora. Me llegó a responder a uno de los troleos. Bueno, ya está troleado, ¿eh? Troleado. Se va a acabar enfadándome. Este va a quitar la carta seguramente. ¡Hala! Esto sí que no me lo esperaba. ¿Qué creéis que es mejor? Que le matemos a este... Ah, bueno, este tiene protección contra azul. No. Sí, sí, tiene protección contra azul. ¿Creéis que querrá bloquear? ¿Cómo ganamos más? ¿Con el emboscador o sin él? Ah. Bueno, no lo tenía muy claro, ¿eh? Yo creo que tenía que haber bloqueado. Porque es que al no bloquear encima se come otro 3-3. El siguiente turno está muerto. Le quedan cuatro vidas. Yo lo tendría que haber bloqueado, pero tampoco me hagáis mucho caso. Vale, Magnef, muchas gracias por los ánimos. Que quiere un cofre de String Loots canjeado con los puntos del canal. Ya lo tienes, ¿vale? Magnef, ya tienes tu cofre de String Loots. Y Arkane, lo mismo. Cofre de String Loots para Arkane. Canjeado. Bueno, 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 bueno. ¿Qué creéis? ¿Que si atacamos, ganamos? Tenemos al menos dos counters en mano. ¿Qué puede tener? Que nos dé la vuelta a la partida. Vamos a atacar ya. Que no podemos perder mucho tiempo, por cierto. Que se me va la ronda. ¿En qué minuto estamos? ¿Cuánto queda de ronda? Aquí estamos. Ladronzero atrevido. Al cual le puedo tirar un sabotaje siniestro, por ejemplo. Ey, FraxScarlet03, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Por cierto, para los que estáis entrando ahora, que es espectacular la cantidad de gente que hay en el directo. No estoy jugando ahora mismo el torneo. Disputa mística, su disputa mística, ¿no? A tope con la vida, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Esta es la primera partida. O sea, es la segunda. O sea, queda otra partida más. Hemos tenido suerte. Sí, podría haber tirado a Placar. No, no me habría valido. ¿Por qué la habría pagado con la...? No habría valido a Placar. Habría girado las dos tierras que no daban azul y le habría quedado uno azul enderezado para hacer mi disputa mística. La Placar no habría valido. Creo. Muchas gracias, Neo. ¿Cómo has hecho eso? Efectivamente, como dicen en el chat, que al final me he cortado y no he terminado, que ahora mismo no estoy jugando el torneo, sino que estoy en Rankeds. Estoy jugándome una Ranked para rellenar tiempo. Vale, van seis partidas terminadas. Quedan dos partidas por concluirse del torneo y ya nos toca a nosotros. Venga, vamos a ello. Victoria de Rankeds. Vamos a por la victoria. Sale él. No sé si... Uf, que... Este mazo está agafadísimo. Hemos hecho muchos Mulligans en las pocas partidas que hemos jugado con este mazo. Y no hay ninguna mano que digas ¡Oh, gano! Nos la vamos a quedar. Voy a tirar la anís hacia abajo. Y tenemos a Solstated, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Madre mía, esos follow. ¿Cómo van a tope? Muchísimas gracias. Espectacular. Me pregunta Trap Saber que si puedo poner el comando de After Office para linkear cartas de Skyfor. Ni idea de qué es eso. Lo miraré. Iron Traveller, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. De hecho, Trap Saber, mándamelo por favor por mensaje privado, por un susurro de Twitch. Recuérdamelo. Y lo miro. A ver qué es eso. Pozuki, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido también. Vamos, o sea, no sé lo que es. No sabía que existía, quiero decir. Y no sé si me merecerá la pena porque al fin y al cabo es... Pero bueno, lo miraré. Lo miraré y lo intentaré poner. Anker 93 también, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Qué guay estaría ahora mismo un debollador salobre para esta partida. My turn. A ver si robamos una piedrecita. Las piedrecitas se agradecen. Si se gasta un contra en esto... Bueno, tampoco pasa nada. Pues de momento vamos con esto. Sería la quinta tierra, pero la voy a tirar para abajo. La voy a tirar para abajo porque tenemos tierra ya el siguiente turno. O sea, ya tenemos cubierto el siguiente turno. Así que... ¡Uh! Se ha quedado en tres tierras él. O sea, si juega cualquier cosa ya metemos una criatura en mesa. Quizás la quinta tierra ahora nos vendría de lujo. Una quinta tierra ahora nos daría la partida posiblemente. Porque tenemos mística más triple disputa mística. Mística agrestada más triple disputa mística. Efectivamente. No juega nada, ¿vale? No pasa nada. Tierra. Buen robo, buen robo. Lo que pasa es que, a ver, él acabará jugando una anisa. Se está dando la mano de cartas. Vamos a adivinar. A lo mejor juega un lobo ahora. Pero bueno, se lo subiríamos a la mano. Ahí está el lobo. Pues creo que no queremos más counters. Queremos algo más potente. Por cierto, Miguel Navas, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Voy a esperar que enderece y todo. En su segunda fase principal incluso le va a dejar atacar, yo creo. Dudo que nos tire dos counters. Estamos... Nada, que lo juegue. O sea, que haga lo que quiera, quiero decir. La pena no haber tenido una tierra adicional, ¿verdad? Con una tierra adicional habríamos podido hacer mística crestada y eso sí que le habría dado la vuelta completa a la partida. Vamos a gastar una disputa mística en ese Ionizar. Y él también tiene disputa mística, parece. Supongo, si no tanto pensar, sí, sí la tiene. Sí, tenemos todas las que tú quieras. No sé a qué estamos ya contrarrestando. Le doy a Ionizar por no liarla. Creo que no la ha liado, ¿verdad? Vale. Joder. Estaría guay robar algo más consistente. Nosotros también tenemos que robar un lobo o una anisa para ganar la partida. Queda una partida nada más. No quiero tener que conceder esto. Ay, Dios mío. Es verdad, no me acordaba de este bicho. Este bicho nos hunde. Es que nos hunde. Nos ha ganado con ese bicho. Posiblemente. No podemos hacer nada contra él. Ey, Lord ha canjeado la carta a Cadu y el machito dándome ánimos. Muchas gracias. No podemos hacer nada. Contra eso no podemos hacer nada. Y Manelogin10, nuevo seguidor. Muchas gracias también. Bienvenido. No me acordé de meter alguna bestia buscada o algo así para poder ganar este bicho. Y creo que ya toca la segunda ronda. Así que mira, perfecto. Hemos palmado rápidamente. Bueno, rápidamente no ha sido pero hemos palmado. Nos vale únicamente el lobo. Bueno, la anisa también nos vale. Una anisa, a ver. No. Podríamos haber adivinado en el mantenimiento pero adivinar en el mantenimiento tampoco nos servía. Ey, Fakukaj, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Dice Pogmed que está siendo un éxito el mazo. Bueno, no se pueden ganar todas las partidas. Antes de ver jugamos con el Rankeds y ganamos 6. Hicimos 6-1, creo. Hicimos un 6-1 en las Rankeds antes de ayer cuando estuvimos con los Rankeds. El mazo va muy bien. No puedes tomar que porque te salgan mal dos partidas decir que el mazo es malo. Lobito. Pues nada, buena partida. No puedes hacer nada. Vale, creo que va la segunda ronda. Hicimos 6-1 antes de ayer con el mazo y nos pusimos top 100, el mítico. O sea que el mazo está bien, funciona. No puedes quejarte de cada partida que pierdes, es decir, el mazo no vale o lo que sea, hay que ser conscientes. Ceratops, sí, es buena carta. Nosotros no llamamos Ceratops. Es que el Ceratops es para el Mirror, nada más, porque contra otros mazos no es bueno realmente. Es bueno en el Mirror. Mazo, verde azul, sí, no tiene defensas. Su única defensa son contra hechizos, que son azules, no puede ser contra el estado. Y el ladronzuelo, que es la única forma de subir una mano, es azul también. Entonces, te lo cuela, pues no puedes hacer nada. Entonces, el Ceratops es bueno en el Mirror, pero solo en el Mirror. Yo no lo veo bueno en general, yo por eso no lo llevo. No puedo cambiar el mazo, por cierto, así que ya se ha quedado un poco igual. A ver, para que lo veáis el banquillo. Bueno, aunque lo tenéis en pantalla, ¿no? Yo llevo dos bestias buscadas y dos bestias enamoradizas, porque son mejores contra Monorred. Y sobre todo la bestia enamoradiz, la bestia buscada, perdón, es buena contra contra Band Ramp y cosas de ese estilo, contra mazos con Teferis y cosas y cosillas así de ese estilo. Pero es cierto que no me preparé el banquillo para nada, para Mirror. Y justo, he jugado dos Mirrors, las dos partidas que hemos jugado ahora. No voy a jugar otra porque estamos a puntito de empezar la siguiente ronda. La siguiente ronda comienza inmediatamente. Creo. Creo que sí. A ver qué está diciendo por aquí Macorito. La verdad es que podríamos verlo, a ver qué es lo que dice. Oírlo, creo que se va a oír muy bajito. Si es que se oye algo, yo ahora mismo no lo oigo nada. A ver. Se oye súper bajito, ¿verdad? Ya nos lo ha confirmado. No tenía preparado el que se le oyese. Y ojalá que persista, que no quiero que nadie se caiga del cartel y estoy súper contento de que todos se han participado y hayan aguantado. Ya están preparando el segundo torneo. Ya no me van a invitar, claro, si como no gane alguna... Vamos a tirar el primer sorteo. Venga. Está con sorteos, está con sorteos. No nos da... Yo creo que no nos da tiempo a jugar otra ranked porque son un poquito largas las ranked, pero sí que podemos hacer una pachanguita o algo simplemente, aunque sea en partida amistosa, que si nos sale... Por seguir practicando, en partida al mejor de uno. Es cierto, como dice Pogmed, me movilizarán por interés, por la gente que movilizo. ¿Cuántos estamos? Estamos 300 personas en directo. Estamos 300 en directo. Duplicamos al propio Macorito que está... que está haciendo el... que es el que aloja el torneo. Es el dueño del torneo. Sí, 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 sí. No me había fijado. O sea, me fijé hace un rato cuando íbamos por 250, pero no había vuelto a mirarlo. Bueno, pues está con sorteos. Espero que no tarde mucho en hacer... Estábamos en partida. Vamos a echar aquí pachanguita. Venga, va. Nuestro único counter, ¿eh? Me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar porque tenemos un segundo turno de espiral de crecimiento y tercer turno mística crestada o emboscado. Muchas gracias, Blas de Lezo. Tú sí que eres guapo. Ey, gracias Macorito que está aquí en el chat con nosotros. Estábamos justo en ese momento mirando. No, esta no. Uh, me acabo de dar cuenta. Que no teníamos isla. Muchas gracias, juez Tony. A ver si conseguimos hacer algo. Voy a contar esta salud. No, Botas Garber pregunta que si perdiendo las dos estás ya fuera del torneo. No, no, no. En teoría es como un torneo de tienda. Tú puedes jugar todas las partidas que quieras. O sea, no te van a echar del torneo nunca. Son cuatro rondas. Puedes jugar las cuatro rondas ganas o pierdo las cuatro. Y lo único que hay generalmente en los torneos estos es el que pierde cuando pierdes la primera pues dropeas y a otra cosa. Esta vez le voy a contrastar otra vez. Seguimos ganando tiempo. Lo peor que puede jugar es un vaporador a la fuga pero en lugar del siguiente turno tenemos doble tenemos un hechizo potente. Así que a optar a premio. Pues no sé cómo son los premios. No tengo ni idea de cómo son los premios. Sé que hay algo de algunos sobres así aleatorios. Me parece increíble que no haya podido jugar las espirales de crecimiento. Como estos mazos meten tanta presión no sé qué premios. Son algunos sobres y no sé qué más. No sé. Unas gemas. Creo que hay gemas también para los primeros. Ah, es cierto. Había gemas. No me acordaba. Esto lo vamos a dejar entrar. Aquí nos vamos a comer cuatro. Y de hecho si puedo juego el emboscador no voy a bloquear porque el emboscador ya empezaría a poner tokens. Si juega cualquier cosa buena pues mística crestada. No juega nada pues vale. Tiene algo que hace cuatro de daño. Ah, vale. Gigante aplasta bolsos. Vale, vale, vale. Ah, le voy a atacar. Vamos a atacar y a estos pues bloquearemos con el token 3-3 y listo. Y además tenemos un buen contra en mano. Ah, no. Faltaba una partida por terminar que acaba de terminar ahora mismo. Por eso no empezaban la ronda. No, por eso no ponían la siguiente ronda. Ey, Yoshi, Gab, nuevo seguidor muchas gracias. Bienvenido. Le vamos a bloquear y si tira algo pues a ver qué hacemos. Depende de cuánto mana gire para tirar lo que sea. Por cierto, debas plaza verde este rival. Creo que que sea solo por banquillos o cosas así. Vamos con la mística cristal. Si tiene un choque y me mata el lobo pues tampoco pasa nada. Bueno, menos mal. Además ganando a Monorred. Ojo. Ey, Melpa, nuevo seguidor muchas gracias. Bienvenido. Jesús la dice que podría haber tirado espiral de crecimiento y luego el counter. Sí me daba, ¿verdad? Ah, pues no me di cuenta. Se me fue la olla. Cierto. En ese momento no lo hice. A lo mejor no lo hice por algún motivo. No lo recuerdo pero si se me olvidó pues puede ser, sí. Gracias por decírmelo. Puede ser. Ahora ya sí que creo que toca la siguiente ronda. Sí, está ya con los start. Ah, no. Está con un sorteo todavía. Y tenemos a Karamandunga nuevo seguidor muchas gracias punto com punto com iba a decir madre mía muchas gracias por seguirme iba a decir que tuve una página web que se llamaba mandungas punto com y por eso me ha hecho gracia lo de Karamandunga. Yo creo que aún queda algún vestigio de aquella página web la tuve pues como hace como hace 15 años. Era una época loca en la que no importaba el dinero solamente importaba hacer el cafre. Aún queda por ahí algún vestigio de mandungas seguro. No era, por cierto no era no era para niños. O sea que no busquéis mucho yo creo que no vais a encontrar nada de todas maneras. Nah, ya no queda nada. O sea, yo sabría encontrarlo pero si busquéis simplemente mandungas no lo vais a encontrar. Vale, perfecto. Venga, va, ¿no? Llevo una crisis de base efectivamente. Tenéis el mazo en pantalla, ¿no? Si pincháis o sea, si pasáis el curso por encima de la pantalla en la parte derecha hay un icono que pone deckhub y si pincháis en deckhub os sale el mazo completo y abajo a la izquierda el sideboard del banquillo. Y sí, llevamos una crisis de base y dos de banquillo. El piscola, nuevo seguidor muchas gracias, bienvenido. No, la página web desapareció hace muchísimos años. O sea, la página web pagué el dominio los dos o tres años que tuvo de vida que trabajé en ella y eso con un amigo que también estaba muy loco y luego ya dejamos de pagarlo y la web desapareció y no quedará nada de ella. Electribyte, nuevo seguidor muchas gracias bienvenido también. A ver ronda no, clasificación no estoy el último y ha perdido gente ha perdido gente buena también ha perdido Matías Leverato por ejemplo y los demás no me suenen los nombres o sea, es decir claro, lógicamente es que es un torneo pues hay gente que gana hay gente que pierda de hecho, somos 16 8 han ganado 8 han perdido hay pros que han ganado y hay pros que han perdido así que bueno ahí estamos lo que pasa es que luego ya te emparejan con gente que también ha perdido entonces te emparejan siempre ahí lo vais a ver en pantalla si es que lo podéis ver ahí esos son los standings de la primera ronda ahí tenéis los standings lo vais a ver todo mucho más claro el que no sé es quién es Andrei Straski ¿alguien sabe quién es Straski? porque como usa un nombre falso aquí no pone Straski que es quizás el jugador más famoso de todos junto a Salvato y Salvato si es Luis Salvato Lebunga creo que es Liberato Alia Alia si tiene su propio nombre Alia Deschain bueno, no es su nombre pero todo el mundo la conoce es Beatriz Grancha Tony Rami si tiene su nombre que es uno de los mejores jugadores de España Pachi es otro de los mejores jugadores de España si tiene su nombre a ver y ronda ya tenemos ronda nos toca contra Castillo justo ya me estaba retando pero no me ha retado ¿no? sí no, lo reto yo partida de torneo desafiar vamos a por ello venga deseadme suerte vamos a por ello Strasky es Honei y Honei ha ganado sí, sí ha ganado Strasky sí que ha ganado gracias por decírmelo Joboba vale y si cambiamos el mazo nos descalificarían supongo ¿no? Best of 3 lanzamiento de moneda temporizadores activos activados Castillo Ramflash venga, vamos a por ello wow venga, por favor una victoria al menos After Office no sé yo creo que sí que estaba apuntado al torneo él sí que estaba invitado al torneo pero yo no sé no sé qué nombre tiene ah sí es Mati Mati Arvigo claro, claro ha ganado Mati Arvigo sí, sí él es After Office sí, no la primera partida ya, nos la vamos a quedar o sea, la mano está bien pero faltan tierras o sea, cambiaría cambiaría el ladronzolo por una tierra los ladronzolos no son buenos en el mazo no los necesita este mazo aunque vos antes llevo dos copias a veces ayudan gracias Luca Rakdos Sacrifice una gasonada pregunta que si juez es la mujer que comentó el mundial no tengo ni idea no tengo ningún tipo de información sobre eso gracias Pablo ven voy a intentar centrarme que estamos cuando partida de torneo se lo podríamos contrarrestar no sé si es una locura pero esto luego provoca el flujo incesante de criaturas yendo y viniendo nos hemos quedado atascados de mana por eso quizás la espiral de crecimiento en lugar de la placar también habría sido una buena opción vamos a ver si tiene mucho miedo al counter hey GG Ginger nuevo seguidor muchas gracias bienvenido pues no tenemos counter vamos a hacer la espiral de crecimiento a ver si robamos la tierra podríamos no haber aplacado esto y haber tirado la espiral de crecimiento pero nos habríamos quedado igualmente en dos tierras porque hemos tardado dos turnos en robar la tierra así que no habría cambiado mucho la cosa y no tenemos nada contra eso tampoco nos falta el segundo man azul da igual sí claro Neo estoy viendo lo que pone Neo de subir a la mano que no puedo leer el chat que he dicho que no iba a leerlo pero sí efectivamente lo que estoy pensando de subir a la mano este pero el peligro soya es este ya vamos a subirse nos da más tiempo es cierto no voy a leer más el chat por cierto que no debería estar leyéndolo porque es como hacer trampas es como recibir ayudas injustamente podríamos haberse recibido en respuesta a jugar el diablo del caos pero bueno un daño hemos regalado ahí bueno es lo de antes a ver si robamos la cuarta tierra tiene que ser azul por cierto la cuarta tierra pero no girada no estamos teniendo suerte con los robos realmente o sea estamos robando todas las partidas un poco mal de no poder jugar casi nada aquí nos comemos un ataque de 6 que nos deja ya a 6 vidas y no podemos ni contrarrestar lo que nos juega da igual buenas skidkraus muchas gracias por los ánimos vamos aquí mal mal porque perdimos la partida anterior y esta hemos empezado mal hemos empezado perdiendo la primera partida efectivamente asume que no leo lo que ponéis en el chat no sé por qué me estoy distraendo tanto con el chat no debería distraerme con el chat voy a intentar no distraerme con el chat no el campo de batalla no quiero ver quiero ver el mazo así las disputas místicas fuera vamos a meter los dos catalejos y las dos jaulas de cablatumbas y tengo que dar dos cartas más la ráfaga de Eter no es buena contra él lleva muy pocos hechizos rojos vamos a dejar una ráfaga de Eter porque llevará bueno sí los diablos del caos y tal pero no son demasiado y como digo no voy a mirar más el chat porque se me va la olla no puedo hacerlo estaba pensando si quitar los ladronzoros por meter bestia buscada tampoco tampoco es mala vamos a optar por un par de bestias buscadas casi ninguna de sus criaturas puede bloquearla la bestia buscada y es un buen bloqueador y una buena win condition en el fondo vamos a probar así hemos metido mucha disrupción y hemos quitado counters vamos a ser más proactivos en esta partida al final no vamos a ser proactivos porque no tenemos nada para ser proactivos pero esta mano desde luego es mucho mejor que la de la partida anterior mala suerte que hemos robado la ráfaga de Eter que hemos dejado y esa tierra me la voy a quedar me la voy a quedar ya tengo miedo a no robar las tierras que necesito a ver si no hace mana horno vale no hace mana nada a ver tenemos una muy buena mano tenemos turno 3 turno 4 turno 5 y ráfaga de Eter a esto tenemos doble azul esta mano está muy bien por eso por la curva turno 2 turno 3 turno 4 turno 5 bastante buena curva de hecho incluso si no jugase nada peligroso ahora podríamos hacer espiral de crecimiento Nyssa si robásamos la quinta tierra con lo cual no podemos contar vamos a contraestar todo y la partida la vamos a ganar de esta manera creo que vamos a buscar la quinta tierra antes que la placar él va a pensar que si le hemos tirado ya dos counters y tiramos una placar al cementerio es que estamos llenos de counters claro pasamos turno a ver si no juega nada peligroso nada que queramos contraestar para poder hacer doble espiral de crecimiento encontrar la quinta tierra y meter la Nyssa nada venga vamos para antes que no sirvamos la tierra metemos la Nyssa igualmente venga tierra y tierra enderezada vale ahora es cuando él concede no tiene por qué conceder tan rápido pero desde luego es relevante no que tenemos solamente dos azules y los necesitamos vale él lleva hornos llevará seguramente también reclamar al primogénito nos puede quitar la tierra sacrificarla atacar a la Nyssa bueno ahora veremos qué hace pero claro ahora es lo lo que nos ha salido pues es la mano perfecta ya digo toda la curva turno 2 turno 3 turno 4 turno 5 hechizos potentes nos mata la Nyssa pero ya estamos ya estamos muy por delante en mesa tenemos que robar un counter o algo quizás el haber tirado ese aplacar hace un rato no era necesario voy a hacer esto en mi fase principal obviamente tenemos que jugar esto tira para abajo hey monigote nuevo seguidor muchas gracias bienvenido tierra de turno volvemos a atacar de 6 lo dejamos en 9 tiene 4 cartas en el cementerio y esto cuesta 4 vamos a ver que pillamos otra tierra pues nada la ponemos en juego pues eso sale tiene que sacrificar una montaña esto me sorprende que se la haya metido si nos llevamos criaturas rojas o sea para el es duro esto lo aprovecho un poco con el diablo del caos y tal pero da una locura buen robo de todas maneras porque nos iba a jugar ah bueno le faltaban dos tierras todavía pero bueno mejor en mesa hey samsagas dos nuevo seguidor muchas gracias bienvenido aquí vamos a hacer el intercambio ese bicho no puede quedarse le puede dar un flujo incesante de cartas si ahora juega un gato o cualquier cosa de ese estilo buen robo esta jaula eh si le hablo del caos venga una nisa un lobo estarían guays y tenemos a chali 922 nuevo seguidor muchas gracias bienvenido creo que en el mantenimiento vamos a activar otra vez quizás no quizás no venga robemos buen robo hemos hecho bien en no activar al final hemos tenido suerte en ese robo si la bestia buscada no es mala contra él yo creo que va a bloquear debería bloquear quizás no no lo que pasa es que la jaula le bloquea demasiado el funcionamiento del mazo si que hicimos bien el martes no perdón el martes el miércoles estuvimos discutiendo en directo que cartas meter de banquillo y al principio yo no llevaba la jaula del cabatumbas pero después de pensarlo y discutirlo en el chat ya digo en directo en twitch al final acabamos diciendo la jaula del cabatumbas está guay listo ah sacrificando el segador matándonos la bestia buscada es buena solución la verdad la verdad es que es la solución óptima totalmente vamos a ver un sacerdote de la masacre de Mojis todavía podemos perder vamos a atacar simplemente no vamos a dejar este bicho vivo le gana dañar primero y cosas de esas y más 2 más 0 sacrificando permanentes y tenemos a Carlitros en el nuevo seguidor muchas gracias bienvenido claro esto sacrificar un permanente al fin y al cabo pues hace un daño con el diablo del caos gana más 2 más 0 y dañar primero este bicho no más 2 más 0 y lo dañar primero es solo sacrificando él la criatura aquí se la liamos un poquito casi me vomito nuevos seguidores muchas gracias bienvenido esperamos casi me vomito a mi me suena que ya era seguidor ese nombre no me olvidaría de él uff pues vamos a hacer el intercambio ey Zilnok nuevos seguidores muchas gracias bienvenido también hemos robado hemos robado dos o tres cartas seguidas muy buenas la bestia buscada la mística crestada y ahora el emboscador de manada nocturna que posiblemente sea suficiente él se ha quedado atascando tres tierras toda la partida por cierto así que ha sido ha sido más fácil bloqueador ojo lo que se está resistiendo como se nota que es un buen jugador eh castillo quizás es menos conocido con los otros poros que aparecen en este torneo pero es un buen jugador se está notando vamos aquí tiene que chumblocar ey Marroner nuevo seguidor muchas gracias también bienvenido y muchas gracias a todos los que estáis en directo espectacular perdonad que no está haciendo mucho caso el directo pero es que me resulta imposible y Marroner además se suscribe muchísimas gracias a través de Twitch Prime se agradece un montonazo ese apoyo y esa suscripción no es IG todavía pero casi no vamos a jugar bueno o sea si juega uno de estos pone dos bloqueadores veis por ejemplo no tenemos nada contra eso ahora mismo madre mía muchas gracias Marroner muchas gracias muchas gracias por el apoyo sí sí por cierto récord el récord creo que lo tenía en 280 espectadores me parece en las presentaciones bueno en el acceso anticipado de peros creo que alcancé 280 espectadores y hoy lo hemos superado más de 320 ey ok nombre nuevo seguidor muchas gracias bienvenido os agradece un montón hemos ganado gracias a la bueno no tampoco ey Sevicard nuevo seguidor también muchas gracias también bienvenido las crisis no son malas contra él no peleamos una yo creo que es que el reclamar al primogénito nos parte por la mitad me gusta el mazo como está no creo que vayamos a tener tanta suerte echa un ojo al chat y he visto he visto una frase que me ha abierto los ojos efectivamente no puedes meterte crisis si sabes que el otro lleva a reclamar al primogénito no ha jugado ninguno yo creo que se los ha quitado que contra nosotros se los ha quitado vale vamos a ver creo que no es malo que salga él en este emparejamiento es cierto que nos mete ya de base a lo mejor un horno o lo que sea pero claro mira tenemos respuestas esta mano nos la vamos a quedar va a ser muy proactiva también de jugar nosotros los hechizos de cara sobre todo lo digo por la jaula y la bestia buscada y encima sale girado mala suerte otra vez con el tema de las tierras me estoy quedando siempre manos de dos tierras casi todo el rato el mazo lleva 26 o 27 tierras no sé cuántas tierras llevo lo podría mirar 26 tierras llevo pero me estoy quedando manos quizás siempre un poco forzadillas ¿verdad? siempre de dos tierras mira nos vamos a ahorrar el daño nos ha clavado un mojis de esos me gustaría mucho hacer la espiral de crecimiento que conste ojalá no juegue nada relevante en cuanto juego relevante tenemos que hacer una placar pero si no juega nada relevante y nos permite hacer espiral de crecimiento y en tu bestia buscada sería brutal pues ahí está el horno el horno no hace demasiado en esta partida y además no lo podemos contrarrestar porque solamente tenemos una placar perfecto nos permite hacer espiral de crecimiento probemos cuarta tierra cuarta tierra por favor todas las partidas igual madre mía todo hechizo costes 3, 4 y 5 pues nada ¿nos hará gigante a prestar huesos ahora? no vale podemos seguir contrarrestando lo que juegue de hecho es lo que vamos a hacer juegue lo que juegue ya lo vamos a contrarrestar porque tenemos contes de sobra la cuestión es tener tierras haremos sabotaje siniestro para hacer el escrutar bueno es que lo tenemos que hacer porque le quedan dos tierras vivas o sea haga lo que haga escrutamos por la cuarta tierra ahí está y además de coste 2 tampoco puede jugar una amenaza muy grande de hecho no juega ninguna amenaza vale tenemos el turno abierto para hacer homística crestada o emboscador al final del turno o sea que turno perfecto para nosotros para que gane dañar primero tiene que sacrificar él pagando 2 otra criatura o encantamiento y siempre que sacrifica un pronunciante gana más 2 más 0 mi turno a ver nos lo va a matar tendrá algún removal ¿no? supongo tiene tomicida o algo la chispa bueno pues nos lo ha matado buena jugada hey acnos nuevo seguidor muchas gracias bienvenido sirvamos tierra metemos la nisa en juego también otra opción es hacer este a buscada y a correr le quedan 2 cartas en mano yo creo que son todas removal lo que le queda en mano y con la bestia buscada la razón de que haga bestia buscada ahora así de cara es que lleva muchos turnos que no ha jugado nada entonces entiendo que lo que tiene en mano son los removals los que se los gaste se ha robado muchas tierras mucho removal como estaba comentando metemos ya nuestra nisa a ver si se le ha acabado el último removal como mínimo si tiene otra sujeción letal nos puede matar esta nisa pero nos quedamos con un 3-3 y luego en mano ya son todo counters ya dije al principio de esta partida que iba a ser muy proactivo en las jugadas que no teníamos más remedio que ser muy proactivos isla o bosque vendrezar no la isla no el bosque para poder activar si acaso el castillo de nimboscuro más adelante si nos matan la tierra a ver que removal tiene no que tienes en mano ah tendría que vendrezar una de estas tierras para poder echar el aplacar pero es que el aplacar seguramente no sirve de nada buena partida no me ha dado tiempo a darlo si tenemos que alende al lado doble pero solamente valía para el aplacar así que tampoco era relevante pues bueno me he quejado bastante de toda la suerte que hemos tenido y tal pero al final pues no me puedo quejar demasiado ¿no? ¿qué hago? les borro de amigos nada les borro de amigos cuando no se den cuenta pues nada genial hey Giordano me anima ahí con con una carta de streamloods muchas gracias Giordano por el apoyo por los ánimos y todo vamos uno a uno mira ya ya o sea yo ya me doy por satisfecho ya sé que esta noche me voy al menos con una victoria el meme de Shaq mola mucho a mí no me sale es que Shaq tiene demasiado mojo mucho más que cualquiera de nosotros si si 338 espectadores espectacular muchas gracias a todos por el apoyo muchas gracias por los ánimos por el apoyo si claro claro él ahora va el pobre Castillo pues va a 0-2 eso si que da rabia porque él es buen jugador yo lo he visto jugar y sé que es bueno mejor que yo seamos sinceros seamos realistas es mejor jugador que yo entonces le habrá dado mucha rabia perder la partida perder las dos partidas pero si que es así es que puede ser un pro y llegar y perder las dos partidas vamos a ver a Macorito a ver no no estáis viendo a Macorito no estáis viendo a Macorito porque lo tengo ahí tapado vale pero Macorito está ahí en su canal retransmitiendo le vamos a tapar no es que le tapia aposta ey Kezcak vamos a por ellos vamos Kezcak muchas gracias por los ánimos esta es la partida de Alia Alia que es Beatriz Grancha que ha jugado recientemente pues varios Mythic Championship y torneos de ese estilo y está jugando gracias muchísimas gracias Jeskai de Fuegos de la Invención vamos a comentar la partida ¿se oye la voz de Macorito? creo que no no se oye no lo tengo silenciado pero se debe oír pero súper bajito ¿no? Neo dice que ha ganado rapidísimo bueno tampoco tanto ¿no? es verdad como dice Sinjue o Sinjue que uno se queja de muchas gracias muchas gracias por los ánimos anónimo y Edwin Cuellar también nuevo seguidor muchas gracias bienvenido es justo lo que iba a comentar que Alia Beatriz Grancha está jugando una versión de Skye de Fuegos de la Invención con Ladrón de los Ricos ey Raikan nuevo seguidor muchas gracias también bienvenido con Ladrón de los Ricos o sea bueno la única cosa es pero no los lleva de base ¿no? es la segunda partida ¿verdad? sí, sí es la segunda partida no los lleva de base ¿no? sí, Neo esta chica es la novia de Javier Domínguez es la que le enseñó todo a Javier Domínguez todo lo que sabe no, creo yo creo que yo creo que ya lleva más tiempo que él jugando realmente ¿no? me suena a mí yo ya hablo de de los tiempos viejunos yo he jugado con Javier Domínguez hace muchísimos años cuando era un novato pardillo bueno, novato pardillo nunca ha sido quiero decir cuando era un novato porque le gané quiero decir hace un montón de años hablo de hace del 2003 ¿eh? o 2005 por ahí por esas fechas yo creo que ella ya estaba muy metida en Magic de antes obviamente los dos son grandísimos jugadores la verdad que es espectacular ¿no? Dios los cría y ellos se juntan ah, dice Marroner que ha llegado a ver versiones Yesky de estas con cuatro Ladrón de los Ricos de base y también lleva ojo que también lleva Legion Warboss jefe de guerra de la legión ¿se llama? sí, ¿no? en español ¿veis por qué a veces no me acuerdo de los nombres en español de las cartas o de los nombres en inglés? porque realmente un jugador de Magic se tiene que saber los nombres en otros idiomas en inglés y en español o en inglés y en su idioma ¿no? digamos ¿no? entonces al final yo lo transmito siempre en YouTube y en Twitch siempre en español porque la mayor parte de la audiencia bueno, el 99,9% de la audiencia que me ve habla español como único idioma o como bueno, como único no pero como idioma nativo entonces por eso lo pongo en español es mejor todo el mundo entiende el español ¿no? y luego mucha gente tiene su segundo idioma o aprendes otros idiomas o lo que sea ¿vale? pero a nivel competitivo es más habitual verlo en inglés ¿no? y entonces por eso me cuesta mucho recordar siempre los dos nombres que tienen las cartas en español y en inglés por eso en Icoria que muchas cartas tienen dos nombres en cada idioma va a ser una locura no me las voy a saber nunca yo voy a decir Godzilla Godzilla va a ser Godzilla sea lo que sea buenas Basilisboa ¿qué tal? saludos y Pablo nueva suscripción muchísimas gracias por esa suscripción y por ese apoyo bienvenido primer mes por cierto a través de Twitch Prime muchas gracias espero que te merezca la pena que lo disfrutes y que te guste ya vamos a Juanmi a ver cómo va en el torneo se va a picar él ya terminó su directo bueno por cierto Juanmi el de Magic Madrid que lo sepáis está organizando torneos no sé exactamente qué días lo hace lo digo porque os paséis por su canal un día y os apuntéis a un torneo suyo que está juntando muchísima gente así que os animo a que os paséis también a ver a Juanmi de Magic Madrid en sus torneos que seguro que son súper divertidos y tal ah mira Gigi Ginger se hizo Twitch para verme a mí pues muchísimas gracias eres fan de la Scimic Flash y es un gran momento para usarla es cierto con el metajuego que hay actualmente en estándar con tantos mazos de control la Scimic Flash va perfecta ya digo hoy no nos ha ido muy bien al principio pero el otro día hicimos un 6-1 bastante fresco es que han desaparecido hasta las MonoRed es que yo creo que no hay ni una sola MonoRed en el torneo pero en un principio la Scimic Flash hey alguien ha canjeado un cofre de Streamluts a ver con los puntos del canal a ver a ver que lo mire Leandro Lim hombre Leandro Lim por supuesto muchísimas gracias Leandro Lim es el conductor del tren del hype por cierto ya tienes tu cofre ahí disfrútalo suerte a ver si te sale alguna cosa guapa que lo digo siempre eso por cierto esa notificación no es mía es de Macorito vale o sea Giban666 no está en nuestro canal ni se ha suscrito a mi canal ni nada ni me ha hecho follow ni nada de eso hey Bulik82 nuevo seguidor muchas gracias también bienvenido a ver como van de vidas a ver Alia no tiene fuegos de la invención no tiene pinos y en mano tiene un par de Tergast que están bien bueno en mano tiene un Tergast oh que buen robo ese Tergast y tenemos a Felipe Bernal es un nuevo seguidor también muchísimas gracias bienvenido disputa mística vale Tatint también ha canjeado un cofre de String Loots con los puntos Doraemon que son los puntos del canal vale Tatint ya tienes tu tu cofre de String Loots y Javi Craft nuevo suscriptor muchísimas gracias a través de Twitch Prime gracias por el apoyo bienvenido espero que te guste el canal y todo eso primer mes bueno primer mes de suscripción que llevarás mucho más tiempo ¿no? y también War666 que también quiere su cofre de String Loots canjeado con puntos del canal ahí lo tienes perfecto genial ay tengo que dar el resultado ¿qué mesa estoy yo? mesa 8 estoy en la última mesa mesa 8 mesa 8 gana gano yo creo ¿verdad? 2-1 vale ahí está ya está puesto el resultado no me he fijado no me he fijado en lo que ha pasado en la partida porque me he distraído un poquito Pablo Ben dice que tiene 4.000 puntos del canal pues hay gente que tiene muchos más hay gente por ahí que tiene 30.000 o 50.000 puntos del canal pero son muy bestias pues Alborno Zarmando pregunta que cómo me va el torneo yo ya estoy contento vamos 1-1 hemos perdido la primera ronda hemos ganado la segunda así que no no está mal no nos podemos quejar va a ganar la tricia gancha tiene mucha ventaja ¿verdad? y Zenoth22 nuevo seguidor muchas gracias bienvenido por cierto si se me olvida saludar a alguien que se haga seguidor o suscriptor lo siento muchísimo es que estoy a mil cosas ¿no? esta suscripción este follow que acaba de saltar a la misma pantalla no es nuestro ¿vale? no es de nuestro canal es del canal de Macorito que estamos estamos viendo su canal de hecho quizás deberíamos verlo así para que quede claro que estamos viéndolo a él ¿verdad? vamos a hacerlo así que se vea claramente que estamos retransmitiendo su retransmisión no creo que Twitch no va a deschapar por esto ¿verdad? de todas maneras creo que Alia creo que Alia también está en directo ¿no? sí Alia también está en directo también está retransmitiendo el torneo de de Macorito en directo ¿vale? o sea estamos retransmitiendo a Macorito que a su vez está retransmitiendo a Alia que está retransmitiendo en directo en Twitch así más o menos se ve ¿no? no se ve perfecto pero se ve por cierto no tiene puesto no se sobreimpresiona en las cartas al menos no al ser una retransmisión de una retransmisión quizás sea por eso ah no claro no 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 se puede tienes que tener el programa instalado en el ordenador no se puede claro sí totalmente vale voy a hacer lo siguiente como estamos aquí un poco a la espera de la siguiente ronda y aún queda bastante van 1, 2 3 4 resultados ey Katin te ha canjeado la carta Godwick el machito hola Drugos pues hola Katin muchas gracias por el apoyo siempre estás ahí siempre apoyando al canal siempre participando se agradece un montonazo voy a ver si pillo algo de cenar alguna cosita para picar o algo y algo más bueno me queda un poquito de vida un poquito de vida y no me voy lejos os dejo con el directo y tardo un minuto un minuto con mucho bueno el de Conker que llega aquí y Alia que se queda se está quedando un poco está empezando la cosa a cambiar un poquito de situación otra vez no se como lo veréis aquí si veis factible oh me alcantara como estás presente ese soy yo ese soy yo gracias por el polo es un primer worker el maco el Luca ese pues soy el padrino del José Lu algo así lo cambio a padrina que esté desperdigada del baño nada aquí pues voy a streamear un torneo que hemos conseguido montar que ha sido el objetivo de llegar en este caso así que realmente muchas veces se han creído en que se podía hacer esto otro estamos de vuelta os habéis portado bien Neo has estado poniendo alguien se ha puesto en la pizarra a poner con una rayita a los que iban hablando alguien ha estado hablando fuera mientras yo no estaba en clase o que como van estos siguen ahí peleándose que ha pasado o sea me voy me voy dos minutos vuelvo y me encuentro con que Alia no tiene mesa ni cartas en mano tiene un teferi y el otro tiene ¿quién es el otro? por cierto es Honey es Straski tiene dos dos herpes venza la muerte ya asqueroso ¿no? y claro ¿qué recupera? recupera una Tamillo este turno y recupera además también el siguiente turno bueno no podemos ver su cementerio pero con Tamillo recupera también si quiere algo de cementerio es que Tamillo con una crisis 12-12 bueno no sé teferi crasis salva un Kenrich que no está mal pero ah Fermeral se ha ido a suscribirse con Alia y luego regresó bien gracias bien hay que apoyar todo el mundo y Alia Alia es muy buena jugadora lo que pasa es que yo creo que retransmite poco en directo ¿verdad? y Javier Domínguez también es una pena no FMR el palmarés de Javier Domínguez no es que sea mejor que el de Alia es que Javier Domínguez es el mejor jugador español de la historia con muchísima diferencia y seguramente sea uno de los 10 mejores jugadores de la historia de Magic es que el palmarés de Javier Domínguez ahora mismo está al alcance de muy poquitos muy poquitos se pueden contar casi con los dedos de la mano ya digo muchas gracias Barrocus por los ánimos Pablo dice Pablo dice que para empezar a jugar estándar la monorred y un poco de inversión ¿cómo la veis? es buena baraja es buen mazo te va a dar muchas victorias fácilmente yo poco más puedo decir o sea es una baraja recomendada de todas maneras mira tenemos la suerte hoy en día estamos en el año 2020 existe YouTube existen 100.000 páginas web de mazos y puedes ver partidas en directo constantemente de Magic tómatelo con un poquito de paciencia dedica 3-4 días haz una investigación qué mazo es el que más te gusta qué mazo es el que mejor se desenvuelve en el metajuego y móntatelo o sea es decir no es como hace 20 años o 15 que no había internet entre comillas había internet pero había dos páginas web con tres mazos guarros que habían salido hace un mes antes antes era distinto pero ahora que estamos en 2020 y tenemos toda la información del mundo y directos constantes y vídeos en YouTube y de todo tienes la opción de investigar de ver qué es lo que hacen otros y de ver qué mazo es mejor la monorred obviamente es muy recomendada gana muchas partidas y pues pues Strasky Strasky ha ganado 2-0 poca broma Strasky ha ganado 2-0 a ver voy a hacer mi a ver que os gusta mi mi habitación streamer os gusta mi cuarto streamer lo puedo cambiar por otro al final he metido un poquito de inversión lo he dejado bastante cuco bastante bonito ¿verdad? la gente se deja miles de euros en montar sus sus cuartos streamers yo me he dejado 0 euros claro este es el otro ángulo es que tiene dos tiene dos ángulos la habitación este es un lado de la habitación esta es mi zona de despacho y esta es la zona de despacho de Laura y luego aquí tenemos el estudio de grabación aquí es donde hago mis mezclas a veces invito a Paco y hago mis mezclas ahí tengo mis mesas de sonido y tal mi teclado pero vamos es un poco para que os hagáis una idea hey Octasi nuevo seguidor muchas gracias bienvenido nada Doraemon no va a volver hey otra partida vamos a verla vamos a ver la partida de Pachi Pachi vamos a ver la partida de Pachi Pachi ese lo veis está justo justo aquí este de aquí este señor de aquí ese es Pachi hey Empire Albert nuevo seguidor muchas gracias bienvenido vamos a ver a Pachi que tal uno de los mejores jugadores también de España por no decir el mejor que está jugando contra After Office por cierto Mati Arvigo es After Office que está jugando Temur de Aventuras creo que es lo que estaba lleva ya un par de días jugando Temur de Aventuras After Office Pachi no sé porque Pachi no le sigo tan de cerca porque creo que no juega mucho Magic Arena ni mucho estándar juega un poco todos los formatos creo luego en los podcast en los que participa en el que participa vamos y está jugando una Rakdos Sacrifice Rakdos Sacrifice yo creo que no es buen pein para nosotros hemos conseguido ganar una partida Rakdos Sacrifice pero no sé si vamos a ganar muchas más por cierto como os he dicho antes me he levantado a pillar algo de comer porque esta va a ser mi única cena así que algún bocadito pegaré durante la noche ¿vale? Salvato también está jugando Temur de Aventuras ahí está un redondito de pollo que que sobra un poquito esta mañana perdón la mala educación de que coma en directo pero es que estos torneos que empiezan a las 8 de la tarde me parten la cena Rex Daemoniorum dice que juguemos Temur y revienta tierras gracias Kezcar y gracias Pablo Blablo buenas David ¿qué tal? bienvenido vamos bien bueno no me puedo dejar hemos ganado la primera no hemos perdido la primera ronda pero hemos ganado la segunda así que ya estamos más o menos satisfechos hey Juanitrus buenas ¿qué tal? ya te di el cofre por cierto se me olvidó dártelo he mirado antes y digo ahí va si me faltó el cofre de Juanitrus y si un día puedes meterte en el Team MagiBlogTK por cierto tenéis el enlace debajo del vídeo abajo del todo abajo del todo del todo hay un enlace al Team MagiBlogTK en Etherhub si un día le puedes meter Juanitrus te hago oficial ya lo sé Joseja tenemos más hemos tenido hasta 350 viewers en directo espectacular récord total ya digo mi récord anterior eran 280 de la de la de acceso anticipado de Eteros que por cierto voy a volver a recordar que este martes no sé a qué hora voy a empezar supongo que hasta ahora a las 8 de la tarde igual que hoy a las 8 de la tarde empezaré directo con acceso anticipado de Ikoria el martes 14 de abril podremos ya disfrutar de Ikoria aquí en directo en Twitch y lo vamos a pasar genial así que os invito a que os paséis para ver el torneo para ver el torneo perdón no para ver el el acceso anticipado que son partidas random vale simplemente jugaremos creadores de contenido unos contra otros se puede jugar draft se puede jugar sellado se puede jugar best of one bueno jugaremos con las nuevas cartas un par de días antes de que sale la colección porque la colección sale el día 16 el jueves David C me pregunta que si he hecho 2-0 0-2 no creo que no estoy seguro creo que en la primera perdí 1-2 y en la segunda creo que si he ganado 2-0 bueno he puesto 2-1 a lo mejor me he equivocado hey tamuñeco nuevo seguidor muchas gracias bienvenido hemos ganado 2-0 o 2-1 2-1 ha sido he hecho 1-2 y 2-1 o sea no he perdido limpio y tampoco he ganado limpio la ronda mira Kevcat lo confirma si la primera ronda la he perdido efectivamente 1-2 he ganado una partida he perdido 2 partidas dentro de es best of 3 por cierto por si alguien tiene duda todo esto es best of 3 a lo mejor en 3 partidas por supuesto y si no Trapsilver dice que se iba a hacer el directo de 24 horas del martes no sabéis lo que pasó el directo de 12 horas estuve fastidiado 3 o 4 días yo ya no sé si es la edad que soy un despojo humano o que realmente hacer un directo de 12 horas es realmente duro y exigente para el cuerpo así que me lo voy a tomar un poquito más con más tranquilidad más como como cuando uno corre una maratón que tú no corres una maratón todas las semanas porque castiga mucho el cuerpo así que no voy a hacer especial 12 horas ni 24 horas para este para este acceso anticipado de icoria me lo voy a tomar con más calma buscar una fecha especial una fecha un poquito más alejada para hacer un especial de 12 o de 24 horas porque realmente es bastante agotador y ya digo me vacío el cuerpo totalmente dice que es que estoy mayor yo también soy un atleta de fondo o sea es decir me sorprendió quedarme tan cansado durante tantos días claro a lo mejor no pero especial por los 20.000 20.000 20.000 suscriptores en YouTube los voy a alcanzar os puedo decir más o menos cuándo tengo 10.000 justo ahora pues otros 10.000 serán unos 10 meses pongamos estamos en abril mediados de abril pues echad que para mediados mediados de febrero mediados de febrero del año que viene tendré 20.000 supongo más o menos es más o menos el ritmo que estamos siguiendo 1.000 al mes aprox algunos meses un poquito por debajo otros meses un poquito por encima así que 1.000 suscriptores mensuales en un añito bueno en 10 meses estamos en 20.000 Lord dice que es exponencial no cuando tocas el techo el crecimiento es exponencial cuando por ejemplo eres el Rubius o eres un creador de contenido genérico pero cuando eres un creador de contenido de una cosa específica como es Magic todo el mundo que juega Magic ya me conoce y si me conoce y no me está siguiendo ni es mis suscriptores porque no quiere ni lo va a hacer nunca así que realmente en Magic creces mucho al principio llega un momento en el que tu crecimiento sí, sigue siendo crecimiento pero mucho más limitado más estancado Lablo pregunta que qué regalo en los cofres pues lo puedes mirar tú mismo si escribes exclamación cofres en el chat ahí puedes te lo explica y además hay un enlace para ver las cartas que salen de los cofres de los cofres salen cartas de Streamluts y esas cartas son para interactuar con el directo son cartas que hacen cosas salen en pantalla algunas me obligan a hacer algo así que bueno eso es un poco la idea ahí está Skid Skid Krause rápidamente ha puesto exclamación cofres en el chat para ponerlo ¿no? Rex pregunta que qué mazos considero los más divertidos que no sean meta tengo un top Azorius Flyers Azorius Flyers me parece que es el mazo of meta más divertido y más competitivo de todos los que hay lo pondría seguro arriba del todo me gusta mucho mi grul de fuegos de la invención debajo del vídeo tenéis un enlace a mi Ether Hub donde están todos mis mazos pues mi grul de fuegos de la invención una grul de control digamos mola también bastante me gusta mucho eso es un poquito menos competitiva yo creo estaba planteando me planteé traerla aquí a este torneo pero al final me eché hacia atrás y no la llegué a traer no Gates Portales es totalmente off meta Portales no están en el metajuego para nada está lejísimos ey Nightcrawler nuevos seguidores muchas gracias bienvenido yo diría esas dos la Furious Flyers es muy conocida porque aquí en el canal yo la he jugado mucho de hecho hicimos una serie entera con ella buenas Owen Forsett que tal bienvenido saludos y Kirstania ha invocado que y esta está para el dios termine bueno para el dios Neo termine todas sus frases del chat con Kappa durante 5 minutos Aitor Toledo nuevo seguidor muchas gracias pues ya sabes Neo tienes que acabar todas tus frases del chat durante 5 minutos con Kappa dar las gracias a Kirstania te tiene manía así es la vida lo siento Checkpoint pregunta que qué opino de la Simic Flash o qué pienso de ella creo que es la creo que es la mejor respuesta al actual formato de estándar lo hemos comentado hace un ratito hay muchos mazos de control han proliferado las Band Ramp Band Control bueno mazos de control básicamente o muy lentos y creo que la Simic Flash es una buena respuesta contra ellos así que ahora mismo está muy bien posicionada a ver si vas a jugar Magic Arena Best of 1 pues no porque en Best of 1 en Magic Arena te vas a encontrar casi todo mono-reds y creo que no es una buena elección pero en cuanto el formato se vuelve un poquito más competitivo pues Best of 3 yo creo que Simic Flash es muy buena elección por eso la he elegido yo vamos también Rakdos Sacrifice ahí me gusta bastante también como mazo me parece que es un buen mazo es una buena elección me gusta además es divertido es mi estilo también ese mazo Joseja pregunta que como veo un mazo con muchos compañeros creo que solamente puedes tener un compañero nada más eliges uno y es tu compañero no puedes tener más de uno ah bueno o sea puedes llevar muchas criaturas que tienen esa habilidad pero no como compañero solamente una como compañero es lo que quiero decir un poquito con los compañeros creo que se van a montar mazos buenos con ellos creo que las restricciones que imponen algunos de los compañeros no son tan importantes esta partida la tiene ganada ¿no? por cierto que es una Temur de aventuras ¿no? ah sí es una Temur de aventuras gana de un ataque ¿no? 5 y 3 8 11 13 le deja 1 le deja 1 pero sacrifica y ya está pues good game gana Apache After Office por tanto nos podríamos enfrentar After Office After Office va va 2-1 perdón va 1-1 igual que nosotros por ejemplo y Benzuan también ha canjeado un cofre de streamloods con los puntos del canal ahí lo tenéis no sé si hemos dado a todos los resultados 1-2-3 4-5-6-7 van 7 mesas creo que falta una más creo que falta una mesa más mazois original el tema de los compañeros tú puedes tener 4 copias en tu mazo de una misma carta ¿vale? como máximo entre mazo y banquillo puedes tener 4 copias como máximo ¿de acuerdo? con el tema de los compañeros puedes llevar las 4 copias en tu mazo principal o puedes elegir que una de ellas vaya al banquillo y la juegas como compañero en cuyo caso aplicar restricciones sobre tu mazo o sea llevarías puedes llevar 3 compañeros de base de esa misma carta y el compañero en el banquillo porque es tu compañero o sea realmente funciona como cualquier otra carta JV Zamora dice que seguirá ahorrando para los 15.000% si te digo algo incorrecto con este tema de los compañeros que alguien me corrijca en el chat por favor porque como es una habilidad nueva y sinceramente las explicaciones y aclaraciones que han dado por parte de Wizards no han sido demasiado amplias a lo mejor he confundido yo algunos de los conceptos hasta ahora no me preocupaba tampoco mucho por entender en profundidad las posibilidades y las reglas de mutar o de compañero porque he dicho ya me iré enterando sinceramente igual que la mayoría creo que es así tú puedes llevar 4 copias de una carta y de esas puedes llevar 4 copias en el mazo o 3 en el mazo y el compañero de banquillo en cuyo caso si llevas las 4 de base no llevas compañero claro de esa carta muchísimas gracias checkpoint y Benzuan es el viewer más afortunado del stream capa la serie de la carta que no hace nada ojo que esa carta no la inventé yo esa carta la inventó streamloods viene de por defecto por cierto hay otra partida más pues la voy a poner en pantalla hay otra partida más la vamos a ver así mejor casi se ve que estamos retransmitiendo una retransmisión que retransmite una retransmisión creo que es es Lebunga es Lebberato ¿no? es que no sé no sé por qué se ve tan raro tiene aquí el cuadradito y luego él está aquí abajo a la derecha ¿no? es un poco extraño y justo concede vale hombre ¿veis? todos los mazos son de control van control esto es una Temur ah mira es una Temur Flash hace un rato echamos una partida ¿eh? ha coincidido las dos ¿por qué? qué raro algo ha pasado raro ahí no sé por qué ha coincidido las dos partidas a lo mejor estaba tropeando del torneo no lo sé no lo sé no sé qué ha pasado ahí pero vamos tampoco tampoco es una cosa que nos preocupe demasiado ahora mismo ¿no? sí, sí, Ahoris sí, sí lo sé pasa que ahora ya llego tarde para eso 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 Ahoris para la siguiente me vendía muy bien me vendía muy bien bueno perfecto no he llegado a tiempo ya porque ahora tenía que hacer muchas cosas ahí lo tenemos vale Chachín pregunta David M que cuando organizo yo un torneo joder pues tengo muchas ofertas y muchas posibilidades de organizar torneos pero no lo acabo de ver claro me parece un jaleo gigantesco de hecho fijaos Macorito ha organizado el torneo y no lo puede ni jugar porque es tanto tiempo tanto trabajo tanta dedicación que no tiene tiempo ni de jugarlo tiene que estar organizándolo retransmitiéndolo y no puede ni jugarlo yo tampoco podría jugarlo si lo organizase entonces es una cosa que me da miedo aquí ya hemos hecho un par de conatos de torneo en el canal vale hicimos uno hace muchos meses a través de Discord en el cual no me impliqué demasiado y y aún así me supuso jaleo y hace poco bueno y también se organizan torneos en Discord en nuestro Discord alguien alguna vez organiza algún torneillo y tal pero es una cosa que quiero esperar me gustaría que lo implementasen dentro de Magic Arena que permitiesen torneos aunque hubiese que pagar gemas da igual pero que permitiesen organizar torneos siempre pongo de ejemplo Glass Royale Glass Royale tenía la opción de organizar torneos el organizador pagaba no sé cuántas gemas y esas gemas se repartían en premios entre los participantes y era una forma perfecta de organizar torneos ojalá implementasen algo así en Magic Arena si lo tengo que organizar por una página externa me da mucha pereza hay páginas externas me gusta que no hay ley que ya ha puesto en el chat la mitología de capa ¿de dónde viene eso? bueno el caso es que si organizarlo por una página externa es un jaleo por ejemplo Etherhub tiene una forma de organizar torneos bastante buena que la he estado mirando de hecho la mire seriamente creo que Juanmi de Magic Madrid creo que los está organizando con Etherhub y creo que están saliendo bien no lo sé la verdad pero me imagino que están saliendo bien a ver efectivamente Neo de Fede confirma lo que estaba diciendo yo de los compañeros que no hay nada que impida llevar tres compañeros de base y luego el compañero de verdad en el banquillo la cuarta copia y luego cumplir la restricción de hecho todos los compañeros cumplen su propia restricción que imponen mira Cogorzo me confirma que efectivamente Magic Madrid organizó hoy uno así y que lo organizó a través de Etherhub hay otras muchas páginas web que también lo hacen yo si lo hiciese seguramente lo haría a través de Etherhub porque Etherhub es la página con la que más trabajo porque es la más completa Etherhub lo tiene todo digamos y luego me han dicho otra que se llama MTGML por ejemplo esa me la mandó alguien hace poquito a través de Instagram en un mensaje me dijo yo organizo un torneo a través de MTGML lo miraré y sé que hay otras que también lo hacen hay muchas páginas hay muchas páginas que lo hacen ¿no? Soy el Bud dice que que jugó un torneo de Magic Madrid y que él pudo retransmitir sus partidas sí, sí sí por poder puedes pero te va a dar un infarto es mucha presión mucho agobio muchas cosas ¿no? y como una ronda salga mal vaya cualquier problema o cualquier cosa de ese estilo pues saber que o sea es decir que te puede dar un infarto vamos que estoy muy mal ya para esas cosas es mucha tensión mira dice Alberto Freire que el que hicimos en Discord fue con la app de Companion que es la oficial de Wizards ¿no? sí, efectivamente o sea por hacer torneos es fácil en el sentido de que hay muchas aplicaciones y muchas páginas web que te lo organizan lo que pasa es que sigue siendo todo manual yo lo que quiero decir es que quiero un programa que él lea en las partidas es decir que coja el resultado lo meta y directamente que yo no tenga que hacer nada no sé a lo mejor algún día me atrevo a organizar un torneo pero es mucho mucho trabajo y eso me desanima bastante ¿no? bueno pues no sé si vamos a acabar jugando algún día o no no sé si vamos a acabar jugando algún día la siguiente ronda os digo a ver en el Discord de Macorito ¡ah! ya está la segunda ronda ya está la clasificación de la segunda ronda a ver cómo vamos ¿dónde estamos? aquí octavos ahora no lo estáis viendo aquí estamos ¿vale? octavos de 16 ya está la clasificación de la segunda ronda pues mira Lebunga ha perdido las dos partidas nos podemos enfrentar a Matambo Alia Deschain Tony Ramis Mati Arbilbo Weth Weth que supongo que es Weth Tony ¿no? ¿me suena? o no estoy liando Yoshi y Pix esos son los que llevan tres puntos son nuestros posibles próximos rivales así que ahora en cuanto pongan el pairing pues os lo digo pero es eso que tampoco con un torneo tanto si lo juego yo o lo juego a cualquier otro lo jugáis vosotros mismos no os rayáis mucho con eso de de perder hey Z te nos ha ayudado muchas gracias de perder todas me he hecho 0-2 ya me corto las venas igual lo contrario si haces 2-0 o sea si vas 2-0 tampoco te flipes que no os desaniméis cuando vayáis perdiendo algunas partidas o no os animéis demasiado cuando vayáis ganándolas ¿vale? claro como dice Matthews en el chat que para organizar yo un torneo podría pedirle ayuda a la gente tampoco quiero cargar a la gente con más cosas bastantes favores me hacéis ya bastantes favores os pido ya y no quiero tampoco cargar a la gente con esas cosas además yo soy de no sé por qué ¿vale? pero yo soy o lo hago yo todo o no hago nada o sea no sé por qué no sé y diréis es que eres un individualista efectivamente soy muy individualista no sé trabajar en equipo o lo hago todo o no hago nada soy muy individual entonces por eso me echa mucho para atrás por ejemplo aquí el torneo de Macorito ¿veis este? Bonnie Bonnie es algún moderador o alguien que tiene él que está un poco llevando el peso del torneo no sé ¿qué pasa? ¿queréis animaros vosotros a echarme la mano a hacerlo? ¿y luego qué? ¿pongo también premios? es que al final encima siempre pongo premios tengo todavía por ahí creo que me queda un Zotsis foil y podría ponerlo de premio soy súper saludable ¿vale? vamos a ver hemos visto la clasificación hemos eh un mazo a ver ahora voy a poner yo yo no me traigo servietas pues nada Manu pregunta que sea algún mazo de ángel de platino que yo sepa no en histórica en Madicarna he visto gente que ha intentado jugar ángel de platino pero sin mucho éxito de momento ¿vale? pero molará el día que lo haya Alex dice que quiere armar el torneo amar los torneos de su tienda dice ah bueno claro ah no armo los torneos de mi tienda en esta temporada de cuarentena ah pues eso ya es una experiencia útil Lord también me quiere ayudar yo que sé a lo mejor deberíamos organizarlo ay Rapsolo buenas buenas Rapsolo ¿qué tal? bienvenido saludos dice que el suyo lo hizo solo y eran 52 participantes está chupado te animo a hacerlo y si necesitas ayuda solo dímelo ¿vale? yo no sé cómo lo hiciste porque jugaste las rondas y además también llevaste el el peso del torneo o sea no sé cómo lo hiciste tú solo sí por cierto hola saludos ¿cuál es el icono que tiene Rapsolo? ey no sé porque Rapsolo tiene un icono especial tiene el mismo que Kezka ah porque ha hecho cheers porque ha donado beats supongo que es por eso ¿no? ese icono parece que es para los que han donado beats al canal supongo que es eso porque pone cheer 100 debe de ser por eso y me suena a mí que Rapsolo sí que ha hecho donación de beats al canal me suena hace ya mucho tiempo pero sí ey siguiente ronda siguiente ronda jugamos contra contra Tony Ramis vale le hacemos le mandamos solicitud de amistad a Tony Ramis a este ya le respondimos gracias y le respondimos y bueno pues desearme suerte tercera ronda vamos a ver qué tal sí sigue escuchando la voz de Macorito la voy a quitar le he dejado puesto de fondo todo el rato y tampoco hacía falta dejar otro rato de fondo ahí estamos buenas vale como le retamos partida de torneo venga desafiado estás así nos ven enteros este quiere meter retardo o algo no sé a qué se refiere y tenemos a Coca 69 nueva suscripción cuatro meses ya y muchas gracias Coca por esos ánimos gracias por el apoyo y por todo si me quiere ver la mano que me la vea o sea cuando juguemos un torneo competitivo pues ya me ocultaré la mano o ya le meteré cinco minutos de retardo al directo pero lo que no quiero es ¿qué pasa? no me deja retarle no le quiero meter cinco minutos de retardo al directo porque entonces ya no puedo retransmitirlo y no puedo o sea no puedo leer el chat interactuar con vosotros aunque tampoco estoy interactuando mucho pero sí estoy interactuando entre ronda y ronda estoy interactuando estamos hablando estamos haciendo cosas así que no sé por qué no me aparece voy a salir del juego voy a reiniciarlo vamos a reiniciarlo que yo no sé si se ha quedado pillado o si me ha bloqueado ey Benzuan manda la carta de Strinds vamos que puedas muchas gracias Benzuan sí la verdad es que si quiere mirar nuestra mano y hacer trampas falla a él no creo que lo vaya a hacer la gente no creo que haga esas cosas ¿no? soy muy inocente ¿verdad? ah que Macorito ha pedido que esperemos pues aquí este está jugando ¿eh? ¿cómo? 20 minutos para empezar ¡uala! venga hombre para transmitirlo claro pues nada tendremos que esperar 20 minutos ¿qué hacemos? ¿vemos la partida de este señor o jugamos una una rondita nosotros? creo que me interesa me interesa mucho más ver la partida de de Luis Salvato contra Strasky ojo eso a ver pésalo de esta manera la partida que vamos a visualizar ahora mismo es la partida entre dos jugadores profesionales pero del más alto nivel de la MPL ¿no? bueno Luis Salvato está en la MPL Strasky sí que está en la MPL está voy a comprarlo porque la MPL está paralizada no sé por qué me han vuelto a sacar MPL ¿verdad? a ver la liga la MPL ¿quién está en la MPL ahora mismo? está os confirmo ¿vale? de este torneo en la actual MPL porque yo no sé si estuvieran y ya no están no pues de estos ninguno ah no 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 ni Strasky ni Luis Salvato están en la MPL pero Strasky me suena que sí ¿verdad? y si no han estado en Mythic Championships dando guerra creo que están si no están en la MPL están en la segunda liga que se llama la Rivals League vamos a ver en la Rivals League en la Rivals League hay muchísima más gente sí mira por ejemplo en la Rivals League está Alia ¿vale? que es la es Beatriz Grancha Alia que está jugando el torneo Matías Liberato está en la Rivals League efectivamente este es otro que está jugando el torneo Salvato efectivamente Salvato está en la Rivals League que es como la segunda división dentro de la dentro de esto bueno hay más gente tampoco es el caso ahora mirar toda la Rivals ah mira por fin alguien ha utilizado el comando exclamación VIP en el chat sí Honey es Andrei Ostrasky o Andrei Ostrasky o como narices se diga ¿no? qué susto dice ay la motiva Sao domingo sí sí aquí el nivel profesional de retransmisión de tenemos que esperar 20 minutos para jugar la siguiente ronda ¿no? generaron los beneficios de Servip están justo encima de tu mensaje son pocos los beneficios de Servip son escasos realmente Servip es más un reconocimiento te aparece un icono es que el FNM ya lo jugué dice Miguel que me relaje jugando el FNM prefiero ver la partida de estos que son ya digo dos jugadores del más alto nivel pues Strasky creo que tampoco está en la en la Rivals League hey Doctor Gamer nuevo seguidor muchísimas gracias bienvenido Neo dice que juegue la Crixis Blink no por favor sí ya me imagino que es broma ¿no? que me quieres trolear solamente por cierto al final ¿contra quién jugábamos? ya me he olvidado a ver jugábamos contra ah contra Tony Ramis Macaron pregunta que qué opino del evento histórico pues no sé nada del evento histórico no lo he mirado cuesta 10.000 de oro o 2.000 gemas y puedes perder tres veces y es a ocho victorias ¿a ti qué le dan? qué recompensa Dan o sea es decir no lo pone es que ni lo había mirado empieza dentro de 19 horas o sea cuesta una fortuna algo tienen que dar bueno ¿verdad? a ver ah vale aquí está es que ni lo había mirado hasta 40 sobres de Historic o sea es decir cinco de cada una de las ocho colecciones bueno no sé lo que sea 40 sobres ¿vale? generalizando lo que pasa es que cuesta la inscripción 10.000 de oro o 2.000 gemas yo creo que es como la otra vez creo que es razonablemente factible aquí pillar premios decentes o sea si queréis meteros si no tenéis cartas de Historic queréis meteros en Historic y tenéis ya un mazo de Historic por cierto hay un mazo de Historic que gana muchísimo y que cuesta cero que es la mono blue tempo podéis montar una mono blue tempo que no cuesta nada son todo comunes e infrecuentes todo e intentar haceros pongamos hacerse un 5-3 un 6-3 es bastante factible con ese mazo muy fácil y entonces nos habríamos gastado 10.000 de oro en 12 sobres y recuperar 8.000 de oro o sea 12 sobres por 2.000 de oro y las fundas de yo lo jugaría sinceramente yo lo veo bien no 3.000 gemas son 15 euros no lo veo mal y el torneo el torneo cuesta 2.000 gemas cuesta 10 euros cuesta 10 euros la inscripción sí, sí 1.000 de oro son 10 cada 1.000 de oro es como 1 euro cada 200 gemas son como 1 euro la equivalencia sabéis que tengo un vídeo en Youtube explicando la economía de Magic Arena para todas las equivalencias en euros de todas las cosas del juego yo lo veo bien ya lo dije la otra vez yo veo que es bastante rentable si no tenéis cartas de Historic y queréis meteros en Historic es una buena forma de hacerlo Glass de Lezo acaba de canjear bueno, no sé cuándo cofre de Streamluts ya lo tienes, ¿vale? con los puntos del canal ya lo tienes, suerte con él y dice que quiere Pollo Popeye yo también quiero Pollo Popeye lo he hecho mucho de menos necesito Pollo Popeye vale, volvemos a la partida ah, otra cosa es verdad mira, David acaba de hacer una pregunta muy buena respecto al tema del torneo mira, Kefkart dice que hizo 6-3 con Gruul la otra vez pues 6-3 ya lo ha rentado bastante como digo, David ha preguntado ¿y si conoces a jugadores pros como para hacer un torneo? es otra cosa que iba a comentar que luego además de organizar el torneo tienes que invitar a alguien famoso tienes que moverte eso es un rollo estar persiguiendo a la gente escribirte te tiras ahí 2 semanas o 10 días una semana todo el día escribiéndote mensajes charlando todo el día mucho trabajo es que ¿habéis visto el gran Lepowski? yo soy como el nota ¿vale? yo no soy una persona que le guste trabajar mucho irónicamente estoy todo el santo día trabajando pero soy perezoso para esas cosas me da mucha pereza ponerme a hacer las cosas al final estoy todo el día haciendo cosas pero me da mucha pereza pensar en tener que hacerlas el evento de Brawl sí me he hecho 2-0 fácil el evento de Brawl me he hecho 2-0 fácil con este mazo me refiero al evento de Brawl de fin de semana no de Friday Night Magic espérate por Brawl y ya está más fácil me lo he hecho con este con el de Teferi ah por cierto era de Historic el Brawl Brawl histórico yo he cogido mi Brawl de Standard de Teferi y con el Brawl de Standard he ganado fácil las 2 partidas así que no os preocupéis mucho por este por el tema del Brawl histórico yo no me he complicado he cogido mi Brawl de Standard la Teferi esta que está rotísimo Teferi está rotísimo en Brawl deberían prohibirlo y me lo he hecho fácil los premios son irrisorios claro que es lo que ha ocurrido ah el desafío histórico no perdón estamos hablando del FNM el Friday Night Magic Brawl histórico me han dado 20 gemas porque aquí me ha salido una rara y aquí me han dado 40 gemas porque me ha salido una mítica de las cuales ya tenía 4 copias de las 2 así que no me han dado básicamente nada porque 60 gemas no son nada 60 gemas son 30 céntimos hey Iron Jazz nuevo seguidor muchas gracias bienvenido Iron Jazz pues el domingo hago directo jugando con vosotros jugando con Drugos aquí en Twitch también así que pasaos pásate mejor dicho el domingo por la noche y jugamos vale vamos a la partida a ver como están está jugando Luis Salvato está jugando una Temur de aventuras vale están los argentinos están todos los argentinos jugando Temur de aventuras aquí parece ¿no? y Strassky que es el de arriba Honey está jugando la Band Control para mi gusto Band Control es el mejor mazo del formato el de arriba Band Control me parece que es el mejor mazo del formato lo que pasa lo que pasa es que también es cierto que por ejemplo Scenic Flash gana al mazo de arriba gana a la Band Control es un poco Magic siempre tiene que tener este efecto de este tipo de mazos piedra, papel, tijera un mazo gana otro el otro gana un tercero y el tercero gana el primero y así un poco siempre hay un mazo que gana otro pero hay otro que gana el primero y entonces efecto bueno digamos piedra, papel, tijera ¿no? vale, hemos cambiado ha cambiado aquí Macorito vamos a dejar que le haga el trabajo sucio ¿no? hey Javier Blasco nuevo seguidor muchas gracias bienvenido y muchas gracias a las casi 300 personas que están aquí ahora mismo en directo disfrutando de este espectacular torneo organizado por este señor por Macorito que es el que se ha currado el torneo poniéndose en contacto con todo el mundo moviéndolo todo y poniendo sorteos bueno, sorteos y premios de su propio bolsillo enorme Macorito por cierto por hacer este torneo tenemos que agradecérselo muchísimo ah sí Tinchor dice que que las tiendas los códigos estos que dan de las fundas del FNM que se agotan rapidísimo yo es que ni lo pido es que ni lo intento porque también me da mucha rabia lo que decía antes de que soy muy perezoso me da mucha rabia tener que andar persiguiendo a la gente para que me entretener a honestos ah no, no era la primera partida me da mucha rabia tener que andar persiguiendo a las tiendas para que me den un código un código que se supone que es gratuito y pues ha ganado la primera partida Straski ojo Straski creo que está imbatido creo que ha ganado todas las partidas Straski Honey sí ha ganado todas las partidas hasta el momento no perdió una en la primera ronda pero vamos de momento va súper fuerte no, no he jugado todavía me han dicho que espere Joseja hey señor Brotesco bienvenido nuevo seguidor muchísimas gracias me han dicho que espere 20 minutos para retransmitir en directo las partidas que hay así que estamos esperando Alia ha perdido la primera partida contra Pix Pix no sé quién es Pix debe ser un jugador amateur es un jugador normal que no es un pro conocido y eso así que ahora jugaremos nosotros enseguida espero que no tarde mucho sí las decklist de este torneo están publicados los mazos tenéis que entrar en el discord de Macorito yo creo que si entráis aquí en Macorito tendrá aquí algo que ponga discord o algo pues no sé cómo se entra en su discord en el discord de Macorito está es que no recuerdo el enlace a lo mejor tienen que invitarte es que no sé cómo funciona pero en el discord de Macorito están todos los listados de los mazos hay un sitio donde están todos os lo voy a enseñar aquí está aquí está en esta sección del discord de Macorito creo que se puede enseñar no creo que sea privado ¿no? a lo mejor es privado no voy a enseñar más bueno el caso es que en el discord de Macorito están todos los listados de todos los mazos por si lo queréis mirar informaros o lo que sea porque no sé cómo se entra en su discord a mí es que me mandó la invitación directamente por mensaje privado y es como entré catint algún día tengo que hacer algo con su comando hay un comando suyo que es el de exclamación sorteo pero no hace nada en principio hey tici trece diecisiete nuevo seguidor muchas gracias bienvenido pero tengo que hacer que salte un sorteo pero claro es que tengo que pensar cómo hacer que eso no sea en plan un cachondeo que todo el mundo empiece a lanzar sorteos todo el rato y me fastidien la vida ese es el problema a ver supongo que si nos tocase jugar nos avisaría este hombre este Tony Ramis hey Anestart nuevo seguidor muchas gracias bienvenido Anestart pregunta en el chat algo muy bueno muy importante que para la Rack 2 Sacrifice que versión es más competitiva con Croxa o con Carniceros pues sinceramente y por mucho que me duela creo que es mejor con Carniceros de la Horda del Terror que con Croxa creo esa es mi opinión me duele porque Croxa es una carta que me encanta y que quiero que sea competitiva y quiero que sea buena y que encuentre su mazo pero creo que aún no hemos encontrado su mazo y que ese no es su mazo definitivo hey Jumarog saludos bienvenido buenas noches que está saludándonos justo en el chat que acaba de entrar ahora mismo pues tiene la salida perfecta Luis Salvato porque tiene saliendo él de segundo turno el trébol de la buena suerte tercer turno gigante tallo de bichuelas con el cual se busca otras dos tierras y le permite jugar ladronzuelo o gigante aplastabuesos o sea es un tercer turno bestial es el mejor tercer turno posible de este mazo es la mejor salida posible prácticamente de este mazo rojo azul va a buscar supongo efectivamente buscar rojo azul para poder jugar ladronzuelo o gigante aplastabuesos el siguiente turno además puedo hacer a de los deseos doble y buscar respuesta a cualquier cosa el domingo a las 10 de la noche normalmente todos mis directos son a las 10 de la noche hora de España UTC más 2 por cierto en la parte de abajo de mi directo en la parte de abajo están puestos los horarios creo sí están puestos los horarios un poquito más abajo de mi directo que hay una serie de enlaces y cosas importantes del canal están puestos los horarios en los cuales retransmito y las horas que quedan para el siguiente directo también por cierto voy a hacer un pequeño repaso hey Flyser y nuevo seguidor muchas gracias bienvenido voy a hacer un pequeño repaso a los espectadores que me estáis viendo ahora mismo en directo y tenemos por nacionalidades de España 132 personas top absoluto de Argentina 19 personas segundo top absoluto Argentina hay a tope en el en el plátano y en bronce tenemos a Chile con 11 espectadores muchas gracias a Chile y Argentina y luego tenemos México con 10 Colombia con 7 Bolivia con 3 Guatemala con 2 personas Costa Rica Perú Brasil Rusia Uruguay Japón ¿Quién me está viendo desde Japón? ¿Quién me está viendo desde Japón? que lo ponga en el chat ahora mismo y ¿Quién me está viendo desde Rusia? o desde Brasil también porque no son hispanohablantes entiendo que serán algún español que está viviendo allí o algo así ¿no? Pues gracias a todos los que estáis viéndome seáis del país que seáis es un honor un placer y espero que os guste el directo ¿no? Gana España sí parece ser que todavía en YouTube y en Twitch no hemos conseguido sobrepasar el el tema del idioma ¿no? los españoles ven normalmente contenido creado por españoles y eso está mal yo creo que deberíamos tener en la mente el oído más abierto ¿no? igual un argentino prefiere un argentino que un español o un español yo creo que tenemos que pasar de eso y ser más abiertos ¡Hey! Checo nuevo seguidor muchas gracias bienvenido nunca he oído que un inglés no vea la retransmisión de un neozelandés o de un australiano porque es un inglés que le suena mal o un chavisado quiero decir ¿no? o nunca he oído que un portugués no vea la retransmisión de un brasileño porque no le gusta el acento brasileño del portugués brasileño ¿no? ah, mire y un venezolano desde Chile claro, claro además que estéis en esos países no significa que seáis de esos países claro ah, bueno Nagasora dice que a lo mejor alguien está usando una VPN que puede ser alguien puede estar usando una VPN que da ubicación en Japón o en Rusia yo creo que si usara una VPN seguramente ni siquiera aparecería en las estadísticas supongo si dice Neo que cuando ves el directo de After Office que es un argentino muy argentino con mucho acento argentino es argentino y muy argentino se pega mucho el acento a mí también se me pega luego me voy a dormir a la cama por la noche y empiezo a pensar con su voz se te mete en la cabeza ahí sí, no pero es cierto que generalmente vemos contenido de cualquier país ¿verdad? siempre y cuando sea en idioma español pero luego ves las estadísticas y las estadísticas pues no engañan a ver que me han escrito un mensajito ah, boni ah, muchísimas gracias muchísimas gracias vale, me han escrito un mensajito que tenía que responder importante claro, estoy en directo y no puedo responder a los mensajes privados este que estáis viendo aquí ¿lo veis? ¿lo veis ahí, boni? sí, ya lo he respondido vale, vale, vale perfecto, perfecto pues lo que me ha pasado boni es algo muy importante que os lo voy a poner a todos en el chat ¿vale? es importante a ver, dadme un segundito ahí está vale, perfecto ojo a lo que os voy a poner en el chat lo que os voy a poner en el chat son todos los mazos del torneo ¿vale? el enlace lo tenéis ahí es un enlace a Etherhub en el cual podéis ver todos los mazos del torneo los han subido a Etherhub y ahí los tenéis los ha subido a Bonnie que es el que ha organizado el torneo eso está genial tener el acceso a todos los mazos así que muy importante lo tenéis ahí en el chat ¿vale? alguien antes lo preguntó y y eso vale ¿me toca jugar ya o qué? bueno supongo que si nos tocase jugar nos avisarían ¿no? o algo bueno estamos viendo a a ver que me estoy liando estamos viendo aquí en la retransmisión de Macorito que está retransmite esto supongo que hasta que no termine su partida nosotros no jugaríamos ¿no? dice por aquí JV Zamora que qué tan feo es hacer proxies de las cartas Magic no es feo entre amigos para jugar para practicar o lo que sea eso lo hemos hecho todos miles de veces tú te montas un mazo que no tienes entero lo montas con parches en España decimos parches lo más internacional es decir proxies ¿no? bueno en el caso con un papelito pones el nombre de la carta porque no la tienes y si el mazo te gusta pues al final te compras la carta después ¿no? pero lo hacer parches o proxies lo hacemos todos en todas partes y es positivo yo creo para poder testear practicar y luego al final comparte las cartas pregunta Checkpoint si algún día volveré a jugar Shandalar sí seguro o sea seguro que voy a jugar Shandalar lo que seguro es que no lo voy a hacer en este canal de Twitch ni en mi canal oficial de YouTube porque luego la gente se me echa el cuello es cierto es cierto que los los más viejos del lugar lo amamos y lo disfrutamos enormemente enormemente jugar Shandalar pero el otro 50% de la gente que ve el canal no le gusta claro como dice Berrywood lo feo es cuando intentas esconder que son proxies ¿no? cuando intentas jugar con cartas falsas Shandalar me parece que es el mejor juego de Magic de la historia mira pues te he respondido Shandalar es el mejor juego de Magic de la historia tengo una serie en YouTube entera pasándome el juego entero así que búscalo tú pon Shandalar MagicBlogTK en Twitter digo en YouTube y verás la serie completa Neo se va a hacer proxies de Black Lotus para ver si luego se los compra hazte cuatro proxies y luego te compré los cuatro para estar seguro no sé qué haré si alguna vez vuelvo a jugar Shandalar os entraréis no os preocupéis pero evitaré que sea en el canal principal porque ya digo lo haré en el segundo canal tengo un segundo canal de YouTube que por cierto lo tenéis debajo del vídeo el enlace a mi segundo canal que de momento es un cajón desastre con miles de juegos distintos y cosas variadas sí lo bueno de Shandalar es que tiene un modo historia el modo historia mola mucho os imagináis que hiciesen Shandalar 2 o que hiciesen un remake de Shandalar sería increíble sería increíble porque es un juegazo bueno pues un poco rollo esta parte pero nos toca jugar ya en breve ojito con el mazo de Tony Ramis no lo he visto vamos a mirar a ver cómo es vamos a mirarlo ah vale es un mirror es que él yo ya vi hace una semana o dos que él ya estuvo jugando este mazo es un mirror es una Simic Flash este es el mazo de Tony Ramis lleva un marinero espectral dos de estos tres ladronzuelos lleva dos hurros de base lleva el mismo mazo que jugó hace eso hace una semana o dos semanas en un torneo es que yo la vi que él ya estuvo jugando este mazo me ha informado es muy parecido al nuestro en el fondo o sea tampoco tiene mucha diferencia lleva cuatro bestias enamoradizas de banquillo dos hidras voraces dos crasis no lleva crasis de base ¿verdad? no lleva crasis de base ninguna no me sorprende nada dos disputas místicas por cierto y dos sin sabor llevan menos counters de lo habitual él habrá hecho lo mismo ¿no? habrá investigado mi mazo lo habrá hecho en ojillo las demás en el fondo son casi son casi el mismo mazo ¿no? no hay mucha diferencia pero gracias por decírmelo porque yo ni me había preocupado de mirarlo por cierto ahora mismo en Twitch en español hay mogollón de espectadores muchísimo muchísimo más de lo habitual es genial o sea el segundo idioma más visto ahora mismo en Twitch es The Magic normalmente siempre es el segundo idioma más visto dice Neo que lo bueno de Sandra es que es el típico un juego que ha envejecido muy bien oye Neo ¿cómo haces para poner las letras de ese color azul? eso es porque tú eres moderador y eres guay ¿no? es que hasta mis moderadores me trolean bueno no me trolean sino que me pasan me adelantan por la derecha saben más que yo bueno Neo sabe mucho más que yo de estas cosas porque él se preocupa mucho de informarse y tal yo luego el otro día no sabía ni hacer una raid esta semana he aprendido a hacer raids Mardred dice que ojalá extendiera en arena no descartado totalmente pero Pioneer puede que llegue pronto bueno Pioneer seguro que lo van a atraer tarde o temprano pero llegará Neo tengo dos moderadores uno se llama Neo DFL y el otro se llama Nightbot y ojo que Nightbot está empezando a subir mucho en mensajes en spam Neo es una IA Neo no existe gracias Ever es que me tengo que alimentar un poco perdonad que esté comiendo y tal pero pues creo que ha ganado otra vez a Strasky Neo es Mr. Anderson un informático durante el día pero un hacker durante la noche pues ha ganado Strasky Strasky va 3-0 no sé cuál es el otro que va 3-0 ahora miramos los resultados sí se puede mirar quién ha puesto más mensajes en el chat debajo del vídeo es que debajo es que si miréis debajo del vídeo en la descripción del vídeo hay muchísimas cosas una de las cosas que hay este no este no es mi canal claro en mi canal debajo del vídeo hay una cajita en la que pone las nacionalidades de los espectadores pone cuáles son los que más han chateado pone los que más beats han donado y pone los que más meses llevan suscritos al canal está toda la información debajo del vídeo a ver aquí ya Salvato ya no puede ganar la mesa que tiene Strasky es enorme o sea no no puede no puede remontar esto claro que le subes la Krasis la Anissa el bueno le sube dos claro le sube la Krasis la Anissa le sube dos permanentes pero aún así sigue teniendo un Teferi en mesa y tiene una experiencia de la muerte o sea que poca cosa para hacer muchas gracias Fresqueter muchas gracias por los ánimos Solexo pregunta que cómo puedo ver la descripción desde la tablet yo creo que desde móvil o desde tablet desde dispositivo portátil cuando entras en hoy no lo veis cuando entras en en el directo ah bueno ahora va a salir la voz a pago o sea en el móvil se ve así se ve fatal con la iluminación que tengo puesta hace que no se vea nada pues poniéndolo en horizontal supongo en tablet si lo pones en vertical perdón si lo pones en horizontal sale directamente todo pero poniéndolo en vertical debería salir la descripción a ver pues no sé cómo se pone el móvil es que nunca uso Twitch en el móvil Neo por favor ayúdame que sé que Neo sé que Neo si lo ve desde desde el teléfono móvil él si lo puede a ver si te lo puedo decir mejor porque si yo nunca veo Twitch desde el teléfono siempre veo Twitch desde el ordenador ¿qué pasa? ¿no jugamos o qué? ah sí sí ya jugamos vale dice que en breve ya jugamos sí más o menos estábamos ahí atentos bueno no estoy muy atento pero lo suficiente como para que si nos toca jugar me entero ya está aquí Tony Ramis todo nervioso creo que van a van a retransmitir su pantalla o sea el Tony Ramis va a compartir así que voy a intentarlo a mirar claro lógicamente creo que acaban los que juegan ya sí yo creo que ya han acabado o estaban a puntito ¿no? se ha quedado alguno de vida todavía sigue aguantando venga que nos toca venga ánimo vamos a por ello que en cuanto acabe esta partida que le quedan 20 segundos le queda un turno básicamente para perder a Salvato venga concede hay gente que se amarra a la vida venga va es que encima le cuesta 7 jugar el huir a las tierras salvajes por culpa de él es que venza la muerte venga pues creo que nos toca voy a cerrar la ventana voy a cerrar la ventana porque creo que van a retransmitir desde su este muchas gracias por los ánimos a todos muchas gracias por el apoyo venga vamos a intentar ganar la tercera ronda no sé muchos no sabréis quién es Tony Ramis pero creo que Tony Ramis ha sido campeón de España por cierto hace poco Tony Ramis es uno de los mejores jugadores de España en la actualidad ya desde hace ya muchos años además él lleva destacando mucho desde hace ya tiempo no es que siga yo muy de cerca el mundo competitivo sobre todo desde que salió Magic Arena desde que salió Magic Arena me enfoqué más en Magic Arena y me olvidé del mundo competitivo la verdad pero pero es un tío que lleva muchísimos años siendo muy top y está en un grupito de jugadores que son muy buenos así que vamos a por ello exclamación song dice Miguel no tengo puesto nada de todo eso porque como pongo una emisora de estas de música sin derechos de autor random pues da igual pensar en Doraemon sí le debemos mucho a Doraemon no podemos fallarle él nos ha mira Doraemon nos ha dado tanto y nosotros le hemos dado tan poco vamos a por ello cambiamos de mazo con este ah vale es que no estaba seleccionado con Runflash venga vamos a ello no me he fijado si estaba bien puesto y justo Dark Jeans acaba de gastar puntos del canal para ser VIP del canal así que te lo doy ahora mismito ¿cómo se hace eso? así barra VIP Dark Jeans ya estás en principio Dark Jeans ya eres VIP del canal muchas gracias venga salimos todas todas nuestras manos son así todas 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 esta es un mulligan obviamente vamos a hacer mulligan esta mano esta mano es bastante mejor bastante buena esta mano es bastante buena en el mirror ya digo el mirror no es un emparejamiento normal el mirror no es un emparejamiento normal en el que esta mano sería muy buena contra otros mazos pero en un mirror Simic Flash tengo mis dudas venga no voy a mirar el chat por cierto para no recibir ningún tipo de ayuda externa la tierra me la voy a quedar porque tener cuatro tierras me ayuda y la espiral de crecimiento se hace mejor cuando tienes tierras en mano así que aprovecharemos la tierra jugaremos tierra enderezada para no perder vida si necesariamente pasamos turno yo creo que la espiral de crecimiento si tiene juntas de sobra debería contrarrestarla creo que debería contrarrestarla si tiene juntas de sobra hey salguiño nuevo seguidor muchísimas gracias bienvenido vale entró tierra girada perfecto hemos hecho una buena salida saliendo nosotros meter espiral de crecimiento vamos a meter bosque pasamos turno si juega cualquier cosa la voy a contrarrestar la voy a contrarrestar Idris estás loco sí sí un poco pero ya tenemos un permanente en mesa le impedimos acelerarse y robar carta y ¿qué puede jugar el de tercer turno que sea peligroso en su fase principal otra espiral de crecimiento encima se ha girado así que creo que está bien jugado de hecho si si busca tierra jugamos el lobo en respuesta nos exponemos a que nos meta una misa pero tenemos respuesta a misa u otro lobo pero tenemos respuesta si si peta la fetch juego mi emboscador no lo ha hecho no ha aceptado la fetch tendría que haber jugado el lobo va da igual ya está hecho ey DoraMás nuevo suscriptor muchísimas gracias a través de Twitch Prime muchas gracias por el apoyo bienvenido espero que te guste el contenido que creamos aquí y muchísimas gracias por todo al final vamos a conseguir el objetivo de 200 subs en este mes vamos a pasar el buen camino no tenemos razón de movernos no tenemos razón de jugar emboscador si el no se mueve el que tiene que mover fichas es el que le cae 11 vidas y tenemos presión en mesa veis al final acertamos con esta mística crestada a lo mejor esto si merece la pena intentarlo y DoraMás nuevo seguidor primero se ha hecho suscriptor y luego seguidor muchas gracias DoraMás y bienvenido vamos a probar aplacar no le vale el aplacar no le sirve o sea que tiene que gastar una mística crestada eso sí está buscando tierras vamos a ver qué ocurre emboscador si os lo intento contrarrestar con esto nos contrarrestará supongo la ráfaga de Eter en cualquier caso metemos el nuestro y el ladrón entra o sea es decir aún así nos aplaca esto vale el emboscador entra pero entra nuestro ladrón también claro bueno él sí pone token de lobo ahora en su turno si no juega nada claro no creo que vaya a jugar nada y tenemos dos counters en mano y la Nisa puede ganar la partida del ladronzuelo en esta partida juega Nisa son tres ataques son tres ataques de ladronzuelo son muchos ataques mucho tiempo el que vamos a tratar en ganar la partida nosotros león de cero nuevo seguidor muchísimas gracias bienvenido le podemos matar el lobo también pero no merece la pena no merece la pena quizás no tendría que haber jugado la Nisa ¿verdad? no sé por qué jugar a Nisa tendría que haber quedado enderezado y haber simplemente tirado mis sabotajes siniestros no sé por qué lo he hecho es cierto que claro al contra estar la Nisa se queda uno y tiene que tener algo contra este ladronzuelo y no ponemos token 3-3 pero tenemos 20 vidas ¿cuánto pega él? 4-3-7 3-10 bueno no tendría que haber jugado la Nisa no tendría necesidad de hacerlo lo que pasa es que le hemos girado el bosque eso sí le hemos girado el 3-3 este de aquí vamos a ver qué tiene necesita un ladronzuelo es creo lo único que le vale ¿no? o Uros lleva Uros ahí va que él lleva Uros es cierto vale tiene la donzuelo o sea que lo va a jugar como bloqueador lo tiene que jugar ahora supongo para que no se lo pueda yo contra estar luego ahí está creo que le ha liado bastante lo teníamos que haber jugado de otra manera totalmente distinto esto lo hemos jugado muy mal sí ah qué mal creo que regaló la partida al haber atacado o sea al haber jugado a la Nisa no sé por qué lo he hecho la verdad los dos sabotajes siniestos todo el rato aquí muertos de hambre en la mano sin poder jugarlos no tenía que jugar a Nisa haberme quedado enderezado simplemente y ya está y haber atacado con el ladronzuelo aunque él tenía el ladronzuelo se lo habríamos contrarestado ya lo sé mal jugado por mi parte o sea no estoy leyendo el chat pero sé lo que está poniendo el chat he tomado una decisión bastante mala ha dejado las dos en la parte de arriba estamos obligados por cierto a bloquear al lobo estamos obligados a bloquear lobo por lobo por lo tanto ya perdemos no sé si habiéndolo hecho bien no sé si habríamos perdido igualmente pero creo que hemos regalado la partida es que él tiene mucha experiencia se nota al jugar este mazo lo lleva jugando mucho tiempo lo he hecho yo fatal ah que mal no teníamos ganada tampoco porque nos quedaban tres turnos de ataques pero a ver creo que me quedan derecha habría sido lo óptimo sin ninguna duda bueno venga va no pasa nada vamos a por la siguiente vamos a meter los dos las dos disputas místicas eso va de cabeza y que carta dijimos que no iba bien no iban bien los ladronzoros no son buenos en este pairing aunque han sido clave en esta partida se han nublado mutuamente voy a dejarme los devalladores eso sí vamos a dejarlo así a ver si no meto la pata gigantescamente muchas gracias por los ánimos ahora miro el chat para que eso que le meta presión psicológica crisis llevamos una yo creo que es suficiente en este pairing el verde y el azul normalmente no tienen hechizos de daño directo hay una carta azul bueno hay varias hay más de una carta azul que hace daño directo pero son muy muy puntuales vale la psionic blast bueno los que más los más viejos de lugares se acordan de algunas cartas he jugado mal la partida anterior no sé si habríamos perdido igualmente pero podríamos haber jugado mejor hey renatito no os he ayudado muchísimas gracias bienvenido ya digo que no sé si habríamos perdido igualmente aunque hubiese jugado bien pero he jugado mal venga nos vamos a quedar esta mano vamos a seguir con esta tierra y vamos a buscar bosque porque ya tenemos doble azul lo que nos falta es el doble verde aquí tenemos que pagar dos vidas para indicarle que tenemos una placar vale que él sepa que tenemos una placar en este caso si tiraron a espiral de crecimiento esta vez sí que entra pues este bicho es peligroso sabéis que se lo voy a contrarrestar tenemos tres sabotajes sinistros en mano y es lo que os dije antes vamos a dejarla arriba es que es muy buena carta es lo que os dije antes que en el tercer turno no puede jugar nada de peligroso si fuese el cuarto turno todavía veis hace espiral de crecimiento tierra enderezada y la sacrifica ojo es que juega muy bien o sea se notan esas cosas que todo lo que yo pienso que a lo mejor le pillo en no sé qué idea en no sé qué momento y tal no él va un paso por delante está jugando muy bien está jugando muy bien y yo voy a intentar forzarle el error porque si no no me vamos a poder ganar con solo dos tiras quedadas no es suficiente quería ver si tenía algún otro hechizo que pudiésemos contrarrestar más fácilmente pero no algún hechizo más caro le voy a tirar otro de sabotaje siniestro a esto nos quedamos expuestos pero él sabe que tenemos un aplacar porque se lo dijimos en otro turno anterior la tiraba al cementerio aunque ahora que lo pienso la podría haber dejado en el top para robarla con la espiral de crecimiento no me doy cuenta habría sido mejor jugada tenemos que haber dejado en el top quizás para jugarla para aprovechar más la espiral de crecimiento pero bueno al fin y al cabo la carta la robas igualmente mira al final había una isla así que hizo tuvimos suerte un ladrón solo como criatura nos está toreando o le ha salido muy bien o nos está toreando un montón vamos a intentar contraestarlo o le ha salido muy bien también puede ser un poco como perfecto y tal hemos perdido aquí porque se convierte esto en un cuanto es 4-3 y el ladrón solo en mesa pega de 7 ahora nos ha pegado una paliza nos ha pegado un repaso muy bueno sinceramente inapelable vamos a ver si esto entra por si no entra nada que decir nada que decir no nos ha dejado jugar nada no podíamos hacer nada la verdad es que lo hubiésemos hecho lo hubiésemos hecho habríamos perdido la partida a ver el chat alguien que me diga alguna cosa así de algún error o lo que sea porque me gustaría saber bueno quizás me quedo con 3 puntos ahí está nadie me quita mis 3 puntos efectivamente tampoco va a pasar nada bueno se ha pegado una paliza muy grande es que no hemos tenido ninguna opción sobre todo esta última partida Tony es un mega crack dice carbono totalmente es que él es muy bueno es que es muy bueno y se notaba que tenía el mazo muy muy controlado se había en todo momento como Joseja dice que le haga su golfo ¿a qué te refieres? creo que ya se acabará esta 1 2 3 4 5 ahora 6 creo que prácticamente ya empezamos la siguiente ronda vamos a echar un brawl mientras tanto mientras empiece la siguiente echamos un brawl mientras la siguiente son 4 rondas efectivamente queda una ronda más a ver si conseguimos la victoria en la última ronda juguemos un brawl mientras tanto mientras empieza Gulick dice que se acaba de dar cuenta de que es un manco jugando a Maggi Lino dice que si a uno le tocan las cartas y al otro no pero ya no solamente que le hayan tocado las cartas yo creo que las ha jugado muy bien vale hacemos mulligan porque eran solo dos tierras con cartas caras estos son tres tierras con cartas caras vamos a jugar este brawl de Teferi este brawl de Teferi está en algún sitio de mi Ether Hub o sea si vais para abajo y buscáis en mis mazos de Ether Hub este brawl está en algún sitio por si lo queréis buscar no lo voy a poner en pantalla ahora porque no me apetece andar cambiando de mazo todo el rato cada dos minutos lo vamos a dejar ahí puesto y ya está a que salimos nosotros busquemos una islita si es que os lo digo mucho yo de todas maneras como todos los días estoy creando contenido todos los días juego mazos distintos no tengo mucha práctica con ningún mazo en particular y los miros no son es que a ver el mazo es fácil de jugar ya lo dije ayer lo dije antes de ayer en el directo dije la Simic Flash es un mazo fácil de jugar pero el Mirror no el Mirror es difícil de jugar y no he sabido jugarlo he buscado Isla y me estoy dando cuenta de que de que no tengo llanura me acabo de dar cuenta ahora no pasa nada no pasa nada porque mientras podamos jugar Planeswalkers y él no tiene rojo por cierto de momento ahí se va un mana blanco Mu Yan Lin está guay le vamos a pillarnos la Mu Yan Lio ojo que lleva Glossis de de comandante y ha robado rojo o sea tenía rojo y lo colapsa va a pillar el colapsa de los pensamientos por tener un counter y ahora mismo esto se activa por 3 de mana nada más me lo voy a hacer a mí mismo como el de el tema de dequearme porque yo no sé si él tiene algo que pueda aprovechar del cementerio madre mía dónde está nuestro mana blanco muchas gracias buliarios gracias por los ánimos no nos ha salido bien pero bueno da igual mira Neo me confirma dice no es excesivamente difícil pero no es el mazo más fácil hombre quizás una monorret es más fácil no puede ser ¿what? está es Tony es Tony Ramis otra vez nos está persiguiendo nos está persiguiendo para para humillarnos en todos los formatos con un corcel de la hiedra que tiene anti-maleficio ¿qué hacemos ahora? podemos bloquearle con la tierra porque con la Mu Yan Lin no podemos hacerle nada y es la única carta que podemos jugar es posible que le bloqueemos con la tierra hey Aloel Zohan nuevo seguidor muchas gracias bienvenido lo que quería decir si al fin al cabo la conclusión a la que hemos llegado efectivamente que en el Mirror Simic Flash es muy difícil de jugar y él la ha jugado bien en todo momento ha jugado conmigo literalmente ha sabido cómo jugar conmigo vamos a comernos un par de ataques de este bicho que tenemos un par de counters sobre todo el sabotaje siniestro que nos permite y no juega nada eso es lo peor que nos podía pasar voy a jugar esto hey Dark Dash nuevo suscriptor muchísimas gracias ah ya van 3 meses joder 3 meses pero muchísimas gracias por el apoyo se agradece un montón voy a borrar voy a robar y Air Hots nuevo seguidor también muchísimas gracias bienvenido ahí está nuestra llanurita excelente y nos vamos a descartar de qué de qué nos descartamos voy a robar primero con el augurio del mar pues muchas gracias Darkash Darkash es difícil decir el nombre por esa suscripción a través de Twitch Prime 3 mesazos ya muchísimas gracias otra tierra blanca la necesitamos y el fin de la historia ya tenemos counters tenemos 5 no tenemos 6 tierras nos permite hacer hechizo y aún así lo voy a tirar para abajo porque no contraiste a todos los tipos de hechizos vale nos vamos a descartar de vamos a descartar de quizás uno de los counters tenemos 3 un colapso de pensamientos es que esto nos puede dar un montón de vidas nos puede salvar la partida y destruir artefactos y encantamientos y el gigante lo necesitamos voy a descartarme la Muyan Lin no es muy buena ahora mismo también me he quitado el colapso de pensamientos me dejo la Muyan Lin por si juega alguna otra criatura puede que nos valga creo que nos toca ya casi jugar la siguiente ronda afortunadamente aunque hemos tenido que hacer una espera bastante larga en 3 rondas antes en esta ronda parece que va a ir más rápido la cosa van ya 1 2 3 4 5 6 resultados ya puestos en en la ronda guaya menos mal que tenemos no es gigante esto no sierpe que lo meta con más uno más uno por favor no también es verdad que esto se convierte en criatura nos mete 4 y 5 9 y 4 13 nos deja en 5 ay nos rompe una tierra nos ha roto menos mal que no nos ha roto la llanura por cierto si nos rompe la llanura perdíamos ah bueno y si con uno ataca a Anish a Arseth no nos ataca a nosotros vale pues tenemos que pagar 2 vidas destruimos todas las criaturas que no sean gigante esta sobrevive porque es indestructible pero bueno la podemos exiliar con experiencia de la muerte que nos queda una vida no me ha dado cuenta de la vida que nos queda ah que tiene que ser tierra no básica la tierra objetivo con una habilidad activada que no sea una habilidad de maná cierto ey Isaac nuevo seguidor muchísimas gracias bienvenido nos ha palizado nos ha pegado una paliza tremenda de hecho no tiene por qué ser tierra no básica tiene que ser tierra con habilidad activada de momento no hay tierras básicas con habilidades activadas creéis que algún día vamos a jugar otra partida algún día sacarán tierras básicas con habilidades activadas o sea decir una montaña de tipo de tierra básica montaña y que sea tierra básica y que tenga algo distinto podría haber ocurrido eso que sea legendaria una tierra básica legendaria que haga algo eso no se les ha ocurrido nunca bueno se les habrá ocurrido lo han descartado venga vamos a quedarnos esta mano nos falta nos hemos dado dos tierras sin coloras pero bueno muchas gracias albornozarmando gracias por los ánimos no tiene crisa no no venga pues una isla primero efectivamente no todos los pulgares son dedos pero no todos los dedos son pulgares nos ha salido rapidito el rival ya tenemos doble blanco y doble azul para el siguiente turno si hiciese falta efectivamente sí ya hacemos y tiene torbran por cierto de de comandante le voy a matar el vapor de la fuga ya sé que tengo un counter que podría esperarme que tengo muchas vidas todavía pero vamos a matar y se va a probar a la fuga buenas buenas 12 144 no no estamos que está jugando que más 3 más 3 se ataca cada turno si puede y si cuando muera hace 3.1 el controlador de esa criatura se lo voy a subir a la mano nos mete en mesa el torbran pero bueno bueno necesita una tercera me necesita otra montaña más una tercera montaña la tuvo o sea que nos pega de 5 pero de 5 al teferis supongo nos pega de 5 a nosotros supongo también efectivamente morimos al siguiente turno bueno pega de 9 madre mía que desastre a ver si encontramos algo con Narset algo que nos pueda salvar fin de la historia vamos a pillarnos lo único que podríamos jugar si nos juega algo Anestart pregunta que que pasa si nos sube a la mano una criatura mutada es que esas preguntas esa por ejemplo en particular no sé exactamente seguro que alguien en el chat conoce la respuesta y sabe como funciona vale en lugar de ganar la partida ha preferido matar al teferi a lo mejor tiene otra chispa más en mano claro puede ser Rakdos 2018 dice que se desecha el mutar y sube la criatura de todas maneras hay mi matices en eso pues podría haber ganado la partida pero no ha querido no ha querido ganar la partida de momento la ganará el siguiente turno supongo verdad supongo que tendrá un choque en mano y está haciendo el tonto mucha gente lo hace sabe que ya gana la partida y se pone a perder el tiempo Lino pone necesito una tercera montaña y la tuvo parafraseándome claro está claro que tiene el choque o sea si no lo habría jugado esto ahora simplemente es que no le llega para jugar al gigante que es está haciendo el tonto aunque no debería porque le podríamos llegar a remontar la partida tenemos 7 de maná no sé se debe subir a la mano de todas maneras lo he dicho a ver si robamos algo es que tiene 4 tierras quiere decir que esto cuesta 6 le queda mucho para poder jugarlo uy un veto de dovin podría salvarnos tenemos un fin de la historia y un veto de dovin podrían salvarnos sí vale eso no podemos hacer nada contra ello y el gigante aplasta huesos tampoco pero tenemos un devorazo en el siguiente turno vale no hay no hay cuarta ronda por cierto todavía por si os estáis preguntando tenemos maná suficiente para hacer dos cosas bueno venga pues pasamos turno le subiremos a la mano el trasgo y le bloquearemos el gigante aplasta huesos tiene 4 cartas en mano todavía y si hace filoascua pues bueno tenemos el veto de dovin y además escurtamos 4 cartas o sea vamos a elegir lo que robamos no está siendo mala esta partida si conseguimos remontarla desde una vida va a ser como un pequeño milagro cementerio esta no es mala del todo la voy a tirar cementerio también me voy a quedar al lado un 0 únicamente le subimos a la mano el trasgo porta estandarte la muyanlin tampoco habría sido tan mala la verdad ahora que lo pienso para darle menos 2 no es que darle menos 2 menos 0 esto no sirve de nada porque gana mucho ataque pagando 2 vale pues hacemos el intercambio bloqueamos perfecto estaría gracioso acabar remontando esta partida imposible daña dos veces vale vale dos bichos nos queda una vida ahora mismo no tenemos respuesta que burrada podemos hacer ladronzola 1 lo problema es que nos tenemos que girar todo el mana para no perder eso es lo malo vale pasamos turno torbran el torbran tiene que entrar porque si no perdemos tenemos que gastar 6 3 no nos llega para todo el torbran entra tenemos que hacer inicio del plan maestro con lo cual enrolamos un bicho bastante gordo 7-7 y le subimos a la mano el gorro rojo y le bloqueamos el token y le subimos a la mano el torbran perfecto que vuelva a la zona de mando y lo podemos rejugar pagando 7 jugamos tierra de turno jugamos un jace para robar cartas y pegamos de 7 nos tiramos las cartas a nosotros por si acaso mira una de las que podemos jugar en el cementerio de hecho podríamos jugarla y ganar vidas pero me voy a esperar un turno vale perfecto pues partida remontada creo que queda una partida más para terminar la ronda 3 y ya nos dan la ronda 4 y jugamos la última partida del torneo a ver si conseguimos una victoria en la última y al menos decimos que hemos ganado 2 de las 4 es buena idea de quedarnos a nosotros para poder jugar la elspeth desde el cementerio de contrario estamos ya cualquier cosa que pueda jugar que pueda hacernos daño por ejemplo ese bicho nos podría haber ganado la partida a ver ahora hace choque os imagináis ahora hace choque y nos gana con el choque podría ser ah por cierto estamos jugando estamos jugando en historic cuando nuestro mazo es estándar pero el suyo también es estándar todas las cartas que ha jugado son de estándar nos ponemos en el top la intervención de Heliod para ganar un millón de vidas esperamos hacer elspeth para ganar vidas y así nos aseguramos ya el no perder ganamos 5 vidas subimos a 6 robamos nos autodequeamos vale atacamos de 7 y pasamos el turno vale aquí es ya cuando el oponente debería conceder hemos conseguido remontar esta partida cada uno es a uno de vida insurgencia o sea puede tener prisa voy a contrarrestar intervención de tasa venga va nos la quedamos y ese pues entra que pena que pegamos de 10 con esto y esto pegamos de 10 y le quedan 11 ah no me llega el mana jugamos a Gurria del Mar robamos esta carta pero esta no vale buena tierra además robamos otra tierra ponemos tokens para bloquear atacamos de 7 y de hecho podemos volver a jugar la la elspeth y volver a ganar vidas al final he tirado al cementerio la intervención de Elliot y vamos a pasar turno nos quedamos enderezados con todas estas tierras por si las queremos rejugar luego de alguna manera esto le cuesta ¿cuánto? 8 ¿no? esto lo puedo hacer imbloqueable pero ya como nos quedan 11 vidas ya da igual esta partida ha salido ya digo bastante chula ¿no? bastante guapa ya no puede ganar dice Fermenal efectivamente podría conceder perfectamente y ahorrarnos el tiempo de hecho le matamos con el ladronzelo atrevido le damos más 2 más 1 con esto y listo la elspeth la podemos volver a rejuagar desde el cementerio otra vez más si queremos si nos la mata quiero decir ataca a Jayce no si con el Jayce no lo vamos a ganar tampoco venga va no podemos bloquear venga le quitas dos contadores a Jayce no sé por qué hace ese ataque la verdad pues atacamos con todo y listo ah bueno Filvasco es que tenemos un Negar en mano a ver que tiene al final le queda una carta en mano todavía nada no bloqueo siquiera bueno pues nada buena partida al menos aquí me resarzo un poquito no no todo va a ser perder todas las partidas del torneo o sea que alguna tenemos que ganar pues os cuento a ver cómo va el tema llevamos un rato sin mirar la retransmisión de Macorito no sé cómo no sé qué estaré transmitiendo pero podríamos echar un ojillo a ver qué es lo que está bueno nos han dado esa carta vale como digo estos eventos de FNM la verdad es que todos son decepcionantes los FNM que han sacado para mí son decepcionantes el desafío histórico no está mal de hecho es de lo mejorcito pero el QVC raro es otra cosa decepcionante un poquito mal todo ¿no? pregunta Ever que si tengo un Stream Deck o si es una aplicación es mira este es mi Stream Deck un móvil viejo de hace un montón de años que no estaba usando para nada un Samsung viejo pero bueno sigue siendo smartphone y me sirve para lo he convertido en un Stream Deck de estos si era la pregunta por cierto se ve un poco verdosa la pantalla y por eso se ve todo como transparente a través de ella pero si si lo que hago es un hey la canción de Naila Iki esta es la canción favorita de Naila Iki es un Stream Deck pero de 0€ básicamente en lugar de pagar 100€ o 150€ por un Stream Deck del gato tienes el Stream Deck gratis que te puedes hacer con tu teléfono móvil pues mira por ejemplo si pincho aquí es que son tonterías realmente en el fondo son chorradas que puedes hacer con el ratón igualmente pero es mucho más rápido y más cómodo en este tipo de cosas tener como yo tengo aquí tengo el ratón ¿vale? y justo delante del ratón o justo delante del teclado tengo una pequeña un soporte de estos un soporte de estos para colocar el teléfono así que un Stream Deck de estos que ya digo valen 150€ que hacen lo mismo que con la aplicación del móvil realmente lo que pasa es que mola mucho ser un pijo de los streams y gastarse 150€ en eso por cierto vamos a ver la partida que están jugando están jugando por cierto Pachi e Inferno Inferno es el que nos ganó la primera ronda por cierto y podemos ver un poquito y eso está guay si en el fondo es cómodo el hecho de estar trabajando con el teclado con el ratón no cortas el directo y vas cambiando de una ventana a otra prácticamente sin que nadie se dé cuenta y luego puedes hacer muchas otras cosas son bastante programables y pueden hacer mil cosas del stream del directo al final yo no me compraría nunca uno porque la mayoría de las veces lo iba a acabar usando para cambiar de escena y eso lo puedes hacer clicando con el ratón tienes que irte aquí clicar y cambias y ya está pero sí que es cómodo y es chulo sobre todo eso con la canción de Renly Aiki efectivamente de fondo ahí está Bernicom dice me gustaría verte en persona a través de una pantalla es muy fácil insultar sí, sí lo sé en persona soy más o menos igual de hecho mucha gente aquí en el canal me conoce en persona porque la hice organizé una presentación de Teros aquí en Madrid en Generación X de Coslada me hice amiguete del dueño de la tienda de Generación X de Coslada y organizamos una presentación de Teros y este organizaríamos una presentación de Ikoria si se pudiese la pena es que no se puede no se ha podido de hecho iba a ser especial porque iba a celebrar los 10.000 suscriptores de YouTube y a la vez la presentación de Ikoria habría sido un fiestón habría sido increíble sí la presentación la presentación de Eteros luego hicimos otra para la presentación de Homos pero eso fue otro día distinto se llama Stream Deck pero en concreto el programa que utilizo se llama Touch Portal no sé si habrá más lo voy a poner en el chat el programa que utilizo es Top ¿qué he hecho? ¿qué ha pasado? vale espero no haberme cargado nada claro es que estoy usando el teclado que no es el programa se llama Touch Portal ¿vale? lo tenéis ahí en el chat es que estoy usando el teclado que no es como tengo dos ordenadores tres monitores dos teclados dos ratones el Stream Deck madre mía hey casaca verde nuevo seguidor muchas gracias bienvenido madre mía cómo están funcionando las suscripciones hoy está siendo espectacular la cantidad de gente que se está suscribiendo y resuscribiendo luego todos los seguidores muchísimas gracias a todos por el apoyo en serio yo no sé no me lo merezco hey pregunta Berrygood que si ya han terminado los spoilers de Ikoria yo creo que no creo que queda alguna carta todavía y además lo pregunta pidiendo un cofre de Stream Loots canjeado con los puntos del canal que ya tienes ahí ¿vale? ya te lo he pasado Berrygood ahí está yo creo que aún queda alguna carta más es que hoy han sacado ya todas las tierras y también las tierras básicas y eso puede hacer pensar que que ya han terminado los spoilers pero yo creo que acaba en el día 12 ¿no? alguna carta falta ¿verdad? no haga sonado dicen por la jugada en pantalla ¿no? otra misa que ha hecho orprecha alguien por favor en el chat puede confirmarme que estoy en lo cierto que los spoilers acaban ah no hay la X no ya sé que andrás por ahí todo el rato efectivamente ah mira Benzuan dice que en 20 minutillos caduca su suscripción y la renueva es una pena que las suscripciones haya que renovarlas todos los meses lo que pasa es que también es más justo porque a mucha gente se le olvida y le cobran una suscripción que no querría pagar ¿verdad? a lo mejor eso y es raro porque en Amazon son los piratas con estas cosas sabéis que Twitch es de Amazon ¿no? Amazon son los piratas con las suscripciones te la renuevan o te la activan sin que os deis cuenta no sé si os ha pasado alguna vez pero te metes en Amazon vas a comprar algo haces un clic de más un clic de más haces un clic en un sitio y ya te han cobrado 4 euros por la suscripción mensual de Amazon Prime sin que te des cuenta es que hoy he encendido la tele he entrado en la aplicación de Amazon Prime para ver qué títulos había he clicado en una serie para ver solamente el la sinopsis y los capítulos y eso y ya me han activado la suscripción de Amazon Prime y me la han cobrado son los piratas pero en cambio con Amazon con Twitch con Twitch no son los piratas con Twitch tenéis que renovarla manualmente mes a mes lo cual es más justo porque así no te la clavan te despistas y te la han clavado y dices ay este mes ya no quería darle la suscripción a este quería dársela a otro o lo que sea lo tienes que hacer tú manualmente efectivamente lo cual ya digo es extraño porque Amazon son muy piratas con estas cosas es verdad también es cierto como dice Benzuan que podrían dejar una opción que fuese renovación automática que se fuese renovando automáticamente también es cierto tienes que poner un ticket y te la devuelven es cierto que Amazon Prime son unos piratas en Amazon porque te clavan la suscripción Prime sin que te des cuenta pero luego reclamas y te devuelven el dinero yo de hecho lo he hecho antes es que a ver yo en mi casa somos dos yo ya tengo mi suscripción de Amazon Prime y antes a Laura que ya digo entró a ver en la tele en la Smart TV a ver qué serie había y ya le clavaron a ella también el Twitch Prime y dijimos mira, sí hombre lo clavamos y se lo han devuelto al instante también es cierto lo que dice Neo que también son unos piratas porque si no se la das a nadie el Twitch Prime si no te suscribes a nadie que es gratis tampoco te lo ahorran te lo guardan para otro mes o lo que sea sino que lo pierdes efectivamente también sí el ticket en el móvil ni idea pero en la página web sí ojo tardé un ratito en encontrarlo en la página web me pregunta Joseja ¿tienes pareja? sácala un día por aquí sí, ojalá no quiere yo le he dicho que salga algún día pero no, no le da gana no le apetece salir claro que tengo pareja ya soy muy viejo lo cual no sé si es razón o no es razón suficiente para tener pareja pero siendo tan viejo ya si no tuviese pareja a estas alturas ya moriría viejo y solo con gatos ahora en el chat yo vivo solo y viejo con gatos 50 personas poniéndole horas y ahí va a la pregunta ¿cuándo los hijos? nunca hombre Pablo nos dio croquetas congeladas nos dio croquetas hace como un mes o así justo antes de la cuarentena y las congelamos y aún quedan ahí unas poquillas así que hijos nunca ¿yo cómo voy a cuidar a un niño? si soy yo un niño o sea no puedo eso es una irresponsabilidad sí, una irresponsabilidad por mi parte Joseja quiere verme los nenes aún no estoy preparado soy muy joven para tener hijos todavía Rakdos dice que como un niño sí soy niño hey Luigi Luigi tate quieto acaba de canjear un cofre de streamloods con los puntos del canal pues toma ahí lo tienes ya tienes tu cofre de streamloods suerte con él y no sé creo que esta es la última partida de la tercera ronda habéis nos dado la cuarta ronda y podemos ganar pregunta Joseja ¿cuántos años tengo? tengo 37 y Nidia22 nuevo suscriptor nueva suscriptora muchísimas gracias en cualquier caso gracias por la suscripción por el apoyo y además así suscripción de pago muchísimas gracias en serio primer mes espero que sean muchos más y que bueno ya digo que esa inversión merezca la pena que te guste el contenido del canal ya sabes todos los días de lunes a jueves bueno no de domingo a jueves ahora directo a las 10 de la noche hora de España de todas maneras debajo del vídeo hay una cajita en la que pone aquí no que no es mi canal vuelvo a repetir hay una cajita debajo de mi vídeo en la cual pone los horarios y cuánto queda para la siguiente Joséja dice calvo a los 37 lo que me espera a los 37 sí lo que vas tú claro yo me quedé calvo cuando me casé cuando me casé tenía un pedazo y a los 6 meses estaba calvo y me casé con 29 yo creo que tendría o así o en 2012 creo sí creo que tenía 29 me casé con 29 y tenía un pelazo bueno tampoco tenía un pelazo seamos realistas pero tenía pelo tenía más que Macorito lo que pasa es que Macorito tiene pelo y lo que pasa es que él le va hacia atrás lo mío fue así mi desglose fue así del pelo y el suyo es así yo no tenía más hasta aquí delante pero estaba me fui quedando calvo así consecuencias del matrimonio tal cual sí, sí ves Semper Mage lo dice que tiene 29 y ya le queda poco pelo la vida es dura y Berrywood que a los 25 ya estaba calvo eso ya es duro hay que tener pelo al menos hasta que pilles pareja luego ya a partir de ahí ya da igual Jordano dice que voy a tener trellizos imagina que un día tenemos ahí un susto y me viene Laura diciendo oye que vamos a tener trellizos Joseja dice es que Juanmi tiene muy poco sentido el humor con estas cosas que Juanmi de Magic Madrid le baneó porque le preguntó que a qué edad se quedó sin pelo yo a Juanmi le he conocido sin pelo de siempre no sé cuándo hace muchísimo no sé de siempre también es que él es mayor que yo yo creo que me saca me saca algunos años tres o cuatro años me saca yo creo le voy a pegar un rapapolvo a Juanmi en cuanto le vea a ver si un día quedo con él por Skype se entiende porque físicamente no podemos quedar y le digo eso que a ver si se mete un poquillo el tema del troleo del jijijaja que hace las cosas más divertidas ey Marcus Marcus acaba de canjear un cofre de streamlets ay Garrapata también que no lo había visto bueno pues Marcus ya tienes tu cofre de streamlets suerte con él y Garrapata también tienes ya tu cofre de streamlets mucha suerte con los cofres los dos espero que salgan cosas buenas o al menos divertidas y eso preguntas ¿qué cartas buenas para un mazo de Teysa Karloff? no he subido ah no estos próximos días voy a subir un vídeo con un mazo de Teysa Karloff y de hecho anoche en el directo jugamos un mazo con Teysa no hay ningún mazo bueno con Teysa sinceramente y cartas buenas pues cualquiera que tenga vía es de de al morirse o sea de hacer cosas cuando se muere lógicamente mira si quieres en mi Ether Hub pero tienes debajo del vídeo hay un enlace a todos mis mazos en el buscador con Teysa y habrá 4 o 5 mazos míos con Teysa echarles un ojillo a ver cuál el que lo convence más hey Lord King Lord King 1985 acaba de canjear el VIP que te lo voy a dar ahora mismito en cuanto sepa cómo entrar en mi propio canal pues Lord King gasta ni más ni menos que 15.000 puntos del canal en hacerse VIP muchas gracias bienvenido ser VIP es simplemente un gran reconocimiento gran apoyo al canal de estar muchas horas viéndolo y eso es lo que básicamente lo que aporta y un icono especial de VIP y algunas ventajas que justo Blas Delezo muchas gracias en el chat acaba de poner con exclamación VIP os pone las ventajas concretas que son cosas relativas al chat o a la moderación tiene ventajas que son similares a las de un suscriptor de pago del canal suscriptor de Twitch Prime o de pago quiero decir Valec Valec pregunta qué hora que suelo tener todos los días de domingo a jueves a partir de las 10 de la noche hora de España es decir hora de España UTC más 2 hasta la 1 más o menos de 10 a 1 esas 3 horitas todos los días de domingo a jueves hoy es un día especial los viernes solo descansar y los sábados también pero como había un torneo al cual me ha invitado el bueno de Macorito pues me ha tocado jugar hoy y bastante bien porque hemos batido el récord de espectadores en directos simultáneos no sé cuál ha sido el pico pero cerca de 350 que está genial a que Sempermeiche está jugando al Teysa con celebrante cruel claro y que hizo 50 daños en una partida en un solo turno en un último turno bueno Neo tú si no habla con emotes le baneas tú tú estás más atento al chat que yo que a mí me cuesta más leer el chat mientras estoy también haciendo las cosas ¿qué salas hay? pregunta Nagasonada creo que no es que no sé ni cómo se hacen las salas creo que puedo hacer diferentes salas en el chat de Twitch pero no sé ni cómo se hace ni para qué sirve sinceramente lo que significa que si algún día aprendo a hacer salas o si hago salas tendrás esa ventaja a ver hey tengo un montón de puntos de Macorito tengo 1280 puntos de Macorito ¿qué podemos hacer? son caros a ver me da para desbloquear un emoticono a ver si gasto 950 Macorito tiene 5 emoticonos que puedes desbloquear haz clic no lo estoy viendo porque lo tapo con mi cuerpo no estáis viendo pero voy a gastar los puntos de Macorito que tengo como digo más de 1000 a ver mi izquierda ganan los puntos aquí tiene 5 emoticonos distintos Macorito desbloquear un emoticono el otro por 950 venga va y me dan este o sea no puedo elegirlo ¿cómo se hace? ¿dónde está? quiero compartir el emoticono este es pero que lo acabo de me acabo de gastar todos los puntos lo he puesto no creo Toledo1 nuevo seguidor muchas gracias bienvenido anda si está Carlos Oliveros aquí Carlos Oliveros es un buen amigo pues se puede desbloquear con puntos del canal ¿no? que narices lo acabo de desbloquear ah vale aquí está os juro que es que nunca escribo en el chat entonces claro soy un auténtico novato ahí está el macori aldeano que por cierto es el posadero de extremo duro ¿no? si no me equivoco es el careto del posadero de extremo duro para eso sirven los puntos ahí está toda utilidad voy a quitar de en medio ¿vale? ya habéis visto que he canjeado por fin un macori aldeano de esos con mis puntos de macorito si no tienen caducidad esos emoticonos los que pagas de esa manera bueno pues ya está gastado Jordano ya empezamos con los emoticonos de los brazos a los lados molan muchísimo me parece que es lo mejor de los emoticonos de Twitch ese emoticono del chat que aparece con los dos brazos a los lados sí claro así vais a ver mejor la partida y no estoy yo en todo el medio claro ahí estamos ¿pero esta gente va a terminar algún día? están muy pesados yo a Pachi le veo ya muy mal le quedan cuatro vidas y es que es que Inferno que por cierto Inferno ha ganado todas creo ha ganado todas las partidas Inferno a ver que lo confirme sí Inferno va a 9-0 están Inferno y Straski los dos únicos con las tres ganadas se la juegan entre ellos podrían pactar un empate y repartirse los dos premios eso podría ser lo que podrían hacer se puede pactar un empate pactas un empate mira, os lo explico bueno, os explico cuando saquen los standings cuando saquen los standings de la última ronda os muestro un poco para los que no sepáis un poco cómo funcionan los torneos y así os lo explico porque habrá mucha gente que no ha jugado nunca un torneo de tienda o hace mucho tiempo que no ha jugado un torneo de tienda menos acuerdo o lo que sea nada, vamos mal vamos 1-2 hemos ganado 1 hemos perdido 2 así que nada, ya, mal preguntas en permades pregunta personal siempre ha sido así de majo o es consecuencia de ser profe no, no ser profe te hace ser menos majo no, consecuencia de ser profe seguro que no es pero puede ser que me haya hecho más majo con los años sí a pesar de ser profe yo diría más que gracias a ser profe diría a pesar de ser profe no, pero es que es distinto yo no soy profe de niños tontos yo soy profe de alumnos universitarios que pagan para ir específicamente a mi clase para que yo les prepare para un examen entonces niños tontos me refiero a que los niños o los chavales o los estudiantes no vienen a hacer el tonto a mi clase no están obligados ahí yo como doy clases privadas en academias, en centros privados los alumnos que vienen a mí es porque me vienen a buscar a mí oye, domingo, por favor, dame clases si es así, entonces no me puedo estresar yo voy, doy mis son tres horas de clase, por cierto doy tres horas seguidas de clase o sea, en cada grupo son clases de tres horas las tres horas que damos clase las damos en serio y a tope o sea, pam, 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 pam pizarra, 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 tal, tal, explicación entonces los chavales están copiando o preguntando dudas concentrados en la clase normalmente la gente no va a hacer el tonto, quiero decir así que no me puedo estresar enseño economía doy clases de microeconomía y de macroeconomía sí, como un proceso particular pero en una en un aula con 20, 30, 40 alumnos depende del grupo Sempermage dice que a su pareja también le pareció que fuera tan majo Nagasonada dice que cuando me vio como padre Paolo tenía la boca abierta que no se lo creía tres horas seguidas de economía tostonazo a mí me flipan yo me lo paso genial en el fondo es todo el rato matemáticas la microeconomía y la macroeconomía son 100% del tiempo son matemáticas así que es muy divertido mejor libro de economía me pregunta Rodríguez Diegón mejor libro de microeconomía es un libro de microeconomía que escribió Hal Barian hey Camilo Torres nuevo seguidor muchas gracias bienvenido ese es mi favorito quiero decir se llama microeconomía creo el nombre no es muy original el autor Barian con V hey VH4 nuevo seguidor muchas gracias bienvenido pues se ha dado clase a todo tipo de alumnos de ADE o sea de administración de empresas a alumnos de economía a alumnos de ingeniería también he dado clase a industriales a navales a teleco también he dado clases porque tienen macros y micros tienen macroeconomía y microeconomía en las ingenierías así que también les he dado clase alguna vez neoliberalismo sí o no es que eso ya es casi política ya casi no es economía como economista lo único que hago es estudiar y analizar más que nada o optimizar es que además soy más microeconomista y a la microeconomía no le importa mucho todo eso hey el Sapiens que acaba de cancelar un sobre de Stringluts y Mitridates nuevo seguidor muchísimas gracias bienvenido vale el Sapiens a ver perfecto ya tienes tu cofre suerte con él en el chat no sé si lo estoy leyendo en el chat aquí de Macorito aquí pone moza que tengo tierras para ser una Ractos de Sacrifice pues tiene muchas tierras sí oye ¿cómo le ha exiliado el cementerio? ¿dónde tiene cementerio? se les está acabando el tiempo ojo le quedan 6 minutos muchas gracias el Sapiens gracias a ti Neo prefiere el liberalismo pero sin el Neo irónicamente Sempermage dice que le molan los microeconomistas que tratan cuestiones más mundanas sí los microeconomistas molan más las decisiones del día a día ya sea de una empresa o de una persona pero más del día a día más optimizado a ese sentido sí alguien más ha canjeado aquí algo si no si lo encuentro sí McCarm también McCarm cofre de streamloods ya lo tienes también suerte con él ¿cuánto va a durar esta partida? no puede quedar mucho ya ¿no? pues hace un rato dije ya la tiene ganada Inferno pero al final Pachi está aguantando aunque aquí bueno ya dije eso hace un rato que aquí se acaba lo malo es que ese Midnight Reaper le va a hacer perder la partida y la la sacerdotisa de Dioses Olvidados tiene maleo que podría ser otra baza y tal pero nada efectivamente Pogmed los macro los macroeconomistas no tienen ni idea de lo que hablan observan datos lanzan su teoría a los 10 años se demuestra que su teoría es falsa y sacan una nueva esa es la macroeconomía la microeconomía es mucho más sencilla la microeconomía yo soy más microeconomista la microeconomía plantea una teoría y ya está no tiene más pretensiones o sea es decir solamente se basa en matemáticas principalmente la microeconomía se basa en principios de optimización ya está eso es la microeconomía optimizar optimizar modelos entonces nunca son erróneos un modelo solamente es una modelización ya está un modelo no es ni bueno ni malo puede ser más acorde a la realidad o menos pero nunca es erróneo o acertado tampoco claro entonces un microeconomista no se la juega son modelos todo puramente matemáticos de optimización básicamente ya digo eso es la microeconomía en cambio la macroeconomía utiliza muchas más estadística y matemáticas más sencillas realmente en el fondo para plantear modelos de además de predicción que luego nunca predicen nada porque siempre fallan a ver que me quedo sin batería en el stream deck vamos a enchufarlo si quedase todavía un poquito más de esta partida os mostraba algún combate del padre Paolo para hacer tiempo pregunta Toledo 1 que como veo el efecto del coronavirus en la economía y tal si va a ser el mayor desastre económico de la historia claro Okmet que sabe un poquito de matemáticas dice eso que la microeconomía busca óptimos que al menos son mínimos locales aunque se encuentre la mejor solución o sea aunque no se encuentre la mejor solución sí que encuentran una solución buena entre comillas sí hay una rama de la economía mejor dicho que es muy matemática muy matemática que es la que yo estudié y mora mucho mora mucho cuando te metes en rollos matemáticos de verdad y se estudia mucha teoría de juegos mucha estadística avanzada también y cosas así y muchos también teoría del caos también se estudia bastante bueno cosas de ese estilo sistemas no lineales y cosas del estilo o sea un economista que va por la rama de matemáticas sabe bastante de hecho hay un doble grado de matemáticas y economía qué pena que en mi época no lo hubiese lo habría estudiado eso está guapísimo econometría se me dio bien econometría es lo más difícil que tiene la economía es que en mi carrera en particular el departamento que llevaba el tema de econometría era muy duro se habían vuelto muy locos con la econometría yo hice una licencia yo estudié antes de los grados de Bolonia porque yo soy muy viejo yo cuando estudié no existían los grados lo que se llamaban licenciaturas y eran de 5 años no como ahora que son de 4 al final va a remontar la partida espérate estamos diciendo que Pachi va a remontar le quedan 3 minutos no se habéis fijado que si se acaba el tiempo pierde le quedan 3 minutos y medio hey Marco Antonio García nuevo seguidor muchas gracias también bienvenido o sea inferno tiene que robarse algo para no perder vaya partidaza no se si está terminando la partida pero está siendo una partidaza no yo hice una licenciatura de 5 años las diplomaturas eran de 3 años y los grados actuales que son los nuevos estudios universitarios son de 4 años la macroeconomía es un desastre no dan pie con bola nunca nunca aciertan y si aciertan es pura casualidad uuuh preguntas en Permage que si usan muchos de esos conocimientos en Magic no generalmente lo que estudias en la carrera los conocimientos que adquieres en la carrera generalmente no los vas a usar nunca para nada pero eso no significa que no sean útiles te hacen ser más inteligente te hacen sí básicamente ser más inteligente saber buscar una respuesta más rápida a las cosas te hacen más inteligente estudiar aparte de conocimientos que luego los universitarios generalmente esos conocimientos no los vas a usar para nada básicamente lo importante es que te hacen más inteligente ya está y más preparado para la vida porque lo que estudias no vale para nada normalmente o sea si hay cosas que sí que estudias y valen para algo o sea un ingeniero estudia cosas que sirven para algo y un economista a veces también y un matemático alguna cosa también estudiará que sirva para algo pero en general pues no si la entropía es un concepto físico pero más que no es un concepto que se usa en física pero es un concepto universal el concepto de la entropía ha ganado bueno espérate que tiene un 7-8 claro hey Benzuan como prometió hace 20 minutos que se le acababa la suscripción cuatro meses ya Benzuan muchísimas gracias por el apoyo esa suscripción ahí se agradece un montonazo en serio se va a alargar todavía no va a acabar por tiempo le quedan 2 minutos 50 y con estos dos bloqueadores la partida se atasca un poco y ahora un uro ese uro lo cambia todo porque le va a dar carta le va a dar vidas puede rejugar el uro pues vaya partidaza al final sí que va a ganar inferno y encima pone token ahora ya sí que ha ganado inferno yo creo el 7-8 arroya el 7-8 arroya es mucho arroya doble block bien los bloqueos perfectos claro son los que tiene que hacer y parece que va a sacrificar la cabra para poner token de comida y ganar vidas de hecho ha ganado o sea ha aguantado todo este tiempo por los tokens de comida que ha ido poniendo y las vidas que ha ido ganando por supuesto claro lo que pasa es que ahora inferno juega uro más bestia enamoradiza es mucho poder ya en mesa mucho mucho poder en mesa y además que es lo que os digo que es que el tiempo se acaba o sea que es que no le va a dar tiempo tampoco jaja ah si se suele hacer la asociación entre caos y entropía porque no tienen nada que ver son cosas distintas y encima salva dos tierras seguidas o tres tierras seguidas que mala suerte creo que va a conceder no es que no conceden nunca esta gente son buenos jugadores también hay que decirlo claro le quedan cuatro tierras enderezadas nada más yo creo que de esta ya no sale le puede matar el 1-1 claro hombre si le mata el 1-1 es cierto si le mata el 1-1 no pueden atacar las bestias enamoradizas pero claro para que no le maten las bestias enamoradizas para que no puedan atacar tiene que sacrificar una criatura y aquí pillaría 6 de daño pone dos tokens de comida por cierto gana 6 vidas así que es el perinito del dañe duro va a ser por tiempo al final la partida increíble hey Kratorex buenas noches que tal bienvenido dice que tiene 15 años y que está empezando en Twitch que hace directos a las 12 y media hora argentina si me siguen me ayudan a estar un poco más cerca de mi sueño pues ya sabéis pasaos a echarle un ojillo al stream de Kratorex es tan feo o está feo está feo hacerlo así pero bueno se suele pedir permiso por privado primero al dueño del stream y luego el dueño del stream que es muy majo te diría perfecto venga ponlo de hecho Kratorex pon un enlace a tu stream si quieres ahora para que la gente se acerque y te siga en el canal ¿vale? hazlo o sea me encanta ayudar a la gente o sea es me encanta o sea es decir no me pone ninguna pega a nadie cualquiera que me pida que le eche una mano o lo que sea pues le echará una manilla ahora ya sí ¿no? un minuto ¿quién ha canjeado un cofre de streamloods? a Mike Fulbaster cofre de streamloods para Mike Fulbaster con los puntos del canal vale ya lo tienes suerte con el cofre esto no se acaba nunca está siendo menos mal que quedan como máximo 56 segundos de turno de Pachi ahora ha robado un gato ay dios mío ¿qué ahora ha robado un gato? y un y un y un demonio del caos esperamos ya no queda tiempo quedan 40 segundos Starwitch rica buenas ¿qué tal? está ahí esperando los gatos de Ikoria o la cantidad de gatos que hay en Ikoria lo que pasa es que el 8-9 arrolla eso también es cierto creo que se muere ¿no? sí se muere ha tenido que gastar todos los minutos de tiempo que dan que no sé cuántos son son un montón bueno pues creo que van a poner ya la tercera ronda espero digo perdón la cuarta ronda ya será venga juguemos la cuarta ronda venga va a ver que mire si hay ronda o no hay ronda muchas gracias José Coberum por los ánimos muchas gracias Semper Mage también por el apoyo Neo recuerda que no son gatos que son felinos tipo de criatura felino es cierto en Magic ¿no? son así no hay ningún tipo de criatura gato ¿verdad? uy Joseja dice que no le gusta la colección que la ve muy floja que tiene sus joyitas pero que ya está no sé yo ¿eh? yo creo que la mayor parte de la gente no va a estar de acuerdo con eso ¿eh? la mayor parte de la gente va a opinar que la colección es muy poderosa muy buena yo también entre ellos ¿eh? también opino que la colección es muy poderosa demasiado quizás bueno pues a ver si nos dan pronto la siguiente ronda y jugamos nada sonada dice que la ve fuerte ¿no? también es cierto que hay que esperar mira os voy a enseñar los payings los standings ¿de acuerdo? estos son los standings los payings los standings estos son los standings tras la tercera ronda solamente hay dos jugadores Inferno y Honey Honey es Straski que van 3-0 en o sea que uno de los dos es el que va a ganar el torneo ¿vale? de hecho lo que pueden hacer es pactar un empate entre ellos el empate vale un punto la victoria vale tres puntos entonces Inferno y Honey pueden pactar un empate y acaban los dos con diez puntos y luego se reparten los premios entre ellos cual queda primero y cual queda segundo es prácticamente digamos aleatorio eso no lo pueden controlar ¿vale? pero quedando los dos con diez puntos pues han ganado ellos dos quedan los dos primeros es lo que suele hacerse en los torneos de cuatro rondas y luego tenemos por aquí nosotros que estamos aquí el noveno puesto con tres puntos a ver si ganamos ¿no? Luis Salvato Tony Ramis Pachi Matambo Pix y Yoshi que van con seis puntos y luego abajo cero Neto Sabe y Castillo que van con cero mala suerte mala suerte pero bueno a veces son cosas que ocurren ¿no? y ya tenemos los emparejamientos jugamos contra Juez los dos estamos con tres puntos venga va vamos a jugar bueno vamos a jugar si nos dejan ¿no? que a lo mejor no nos dejan voy a estar atento a ver si nos dejan jugar o no nos dejan eso sí voy a ir agregando a Juez a la lista de amigos por si quiere y voy a ir borrando a los que he jugado contra ellos y no puedo es que no puedo permitirme llenar mi lista de amigos porque al final son solamente 200 este es del otro torneo de la semana pasada no sé si han dicho algún tipo de limitación de hora o de algo y a Tony Ramis también fuera más o menos ha ganado ¿nos dejarán jugar ya? no pone nada en ningún sitio mire ya nos está nos está ratando él pues jugamos creo que lo de antes al mejor de tres partida desafío lanzamiento de moneda sin límite de tiempo vamos a jugar sin límite de tiempo espero que no sea no lo estéis viendo espero que no sea un handicap vea ya jugamos contra él venga pues última ronda del torneo de Macorito una pasada una organización de torneo espectacular estoy súper contento y todas nuestras manos de toda la noche del torneo han sido siempre dos tierras y luego una mano buena me la voy a quedar otra vez pero estamos todas las manos así es que no creo que esta mano sea para hacer mulligan ¿no? tenemos dos hechizos tres, mejor dicho tres hechizos que podemos jugar desde el primer momento no sé que juega juez por cierto no sé que juega él azul, blanca genial tenemos cartas para tierras a lo mejor tengo que empezar a plantearme hacer mulligan cuando tenga solo dos tierras en mano ¿verdad? y lo juega como criatura directamente vamos a aplacarlo es una jescai de juegos de la invención vale vale bien nos falta una isla tenemos que robar la segunda isla para poder hacer el sabotaje siniestro y la mística crestada vale eso sí que entra no hay problema él también se ha quedado atascado en tres tierras afortunadamente venga de collados al obre tierra toma que robo este robo es buenísimo este robo es media partida el robo de esta isla nos va a ayudar muchísimo en esta partida porque a partir de aquí él juega hechizo por turno y nosotros le contraestamos hechizo por turno y posiblemente le ganemos solamente con esto ya peretro de cristal voy a mystic mystic cresta de ar porque vamos a meter presión aunque pegamos solamente de tres nos va a bloquear uno de ellos pero bueno empezamos ya a atacar y ya digo tenemos otros dos counters en mano y un ladronzuelo además también de hecho este turno dependiendo de lo que juegue ahí roba a cuarta tierra pero le entra a tierra girada que mala suerte un 3 ferie le voy a quitar esto de en medio y yo creo que vamos a contraestable o podemos jugar el ladronzuelo y seguir atacando pero no vamos a aplacarlo y nos queda todavía un counter más y tenemos dos ataques en dos ataques ganamos supuestamente la de morbo otro counter más además lo siguiente que jode lo contra que estamos es que jescae de fuegos en principio es buen pairing para nosotros juegas dos o tres contras a sus amenazas y ya está y con los debolladores pues más fácil todavía y aquí ya concederá supongo ¿no? pegamos de nueve salvo que haga tierra me he quedado me tiro para abajo salvo que haga tierra gigante aplasta huesos a la mística crestada ha hecho tierra y bloqueador vale también le sirve para aguantar un turnillo más vale se queda cuatro seguimos teniendo un counter más en mano contra él no voy a meter de banquillo las disputas místicas para contrastar esos esos teferis sinceramente es que solamente me he robado bunkers así es muy fácil dice buena claro es que es que usa sin flash es que es así como funciona esto es a veces un poco injusto este mazo muy frustrante como que no deja de hacer nada ¿no? entendemos que es una jescae de fuegos es que no he mirado tampoco su mazo a mirar su mazo su mazo es este si, lleva tres fuegos de base y otro de banquillo este es el mazo lo tenéis antes hace un rato lo puse lo puse lo puse en el chat os lo voy a poner otra vez en el chat los mazos del torneo para que los podáis ver si queréis os pongo en el chat los mazos del torneo que es una cosa bastante interesante ¿no? o sea todo el mundo quiere saber los mazos del torneo bueno volvemos a esto como digo quiero meterme en las dos disputas místicas creo que las ráfagas de Eder son buenas contra él pero ya llevamos tres creo que cuatro sería demasiado vale entonces como digo voy a quitar una nisa seguro de hecho me voy a quitar dos nisas yo creo me voy a quitar dos nisas ráfaga de Eder es buena contra él negar tampoco está mal pero creo que es mejor la ráfaga de Eder y voy a quitarme un lobo también así me quito los hechizos caros porque realmente con uno me va a bastar supongo espero no haberme equivocado con los cambios que he hecho vale sale él demasiadas ráfagas de Eder y pocos counters potentes pero una mano que nos vamos a quedar sin hacer mulligan como la anterior anterior no hicimos mulligan pero era de dos cigarras él sí ha hecho un mulligan por cierto buscamos isla de primer turno o no pues no hace ni falta que busquemos la isla de primer turno estaría guay tener alguna disputa mística lo bueno es que tenemos a Placar a ver los deseos bloqueadora no pasa nada tarda 20 turnos en matarnos Teferi que contrarrestamos no Narset Narset que contrarrestamos igualmente y estamos un poquito expuestos porque nos hemos robado todas las ráfagas de Eder si hace Teferi estamos hundidos si hace Teferi estamos en problemas ¡Ey! EvoMuro82 nuevo suscriptor muchísimas gracias a través de Twitch Prime primer mes muchas gracias bienvenido espero que te guste el contenido que lo disfrutes a esto lo ponen en el top ¡Qué sorprecha! vamos a buscar ya una isla tenemos un problema a ver si encontramos un counter de verdad vale eso es un counter de verdad pasamos turno venga va se lo contrarrestamos también esta vez ya se lo contrarrestamos de verdad ahora ya ni ha atacado vale pasamos turno el emboscador ya si no hay aquí una sorpresa nos pilló aquí nos pilló nos pilló ¡ay Dios! vamos a jugar en respuesta igualmente que haga al menos 3 ya me trae en juego igualmente vamos pa'lante podríamos haber hecho en lugar de la disputa mística sobre sus fuegos de la invención haber hecho otra ráfaga de termas pero habría sido atrasar un turno lo mismo otra vez vamos a ver que sorpresa nos viene ahora se ha quedado atascado en 4 tierras por cierto igualmente ¡oh! antes hablo antes me equivoco ¡oh! lo del destierro vale no es nada no es muy grave porque tenemos el ladrón pues no hacemos nada más ahora sí que tenemos un counter no ya no nos llega el counter porque tiene 3 tiene 3 tierras adicionales a partir de aparte de la duda del destierro una chandra eso sí que no me lo esperaba si tiene el teferi ¿por qué sigo pensando en el counter? lo de siempre no sé por qué estaba pensando en el counter si tiene un teferi tendría que haber jugado el ladrón suelo quizás vale veamos ¿qué hacemos? estamos en problemas vamos a robar una carta es una caca pero robemos una carta es un bosque otra tierra más pasamos turno a ver a ver qué es lo que hace ahora los emblemas de chandra pues no son la mayoría de nuestras preocupaciones sinceramente este feria con 4 contadores vamos a ver ¿qué hacemos con esto? es que además tiene el menos 3 de la chandra incluso puedo hacer incluso el menos 3 de la chandra 3 y 3 6 y 1 7 vale esto no contra esta le subo la chandra a la mano jugo mi ladrón no me llega el mana azul me acabo de dar cuenta que no me llega el mana azul jugamos eso bueno a la mano perdón sí a la mano la he liado o sea no es que la he liado es que no tengo mana azul suficiente para hacer lo que quería hacer y no me he dado cuenta hasta que he empezado a jugar los hechizos ahora que necesitaba tener un mana azul más o sea haberle subido el el tecedi a la mano y luego con la rafa de getter la chandra pero no me da para todo y al final lo he hecho a la chandra con lo cual no sacamos nada nada lo que he hecho no tiene ningún sentido vamos a jugar otra partida la he liado yo solo vamos a jugar la siguiente se la he regalado totalmente sí es que aunque la verdad es que habría dado igual lo que hubiese hecho pero no es la excusa porque no he visto las cosas claras cuando sí debería haberlas visto claras hay que tener una rafada ahí y te lo meteré en un negar eso seguro y ya está ese se cambió nada más vamos a ello mira Pogmed justo en el chat estaba comentando lo que acabo de hacer de meter negarse al menos uno y y a ver si bueno no es que la he liado es que la partida la habríamos perdido lo que pasa es que no he visto bien las jugadas esta mano sin sin counters contra una jescai de fuegos es muy mala mano pero me la voy a quedar porque yo creo que se ha quitado los clarines él ha hecho mulligan otra vez bueno su mazo es un mazo muy de mulligans realmente la jescai de fuegos es un mazo muy de mulligans sabiendo nosotros mi plan es ganar en modo agro me voy a quedar esto a ver si se ha quitado los clarines se habrá dejado un par de ellos quizás vamos a ver se habrá metido quizás bueno no habrá dejado algo de remol pero muy poco vamos a ver qué hace ahora no haces nada buscamos el bosque si robamos tierra si robamos tierra podremos hacer el counter o el emboscador me hemos robado tierra una lástima pero la idea es counter a cualquier cosa que juegue y si no juega nada grave pues emboscador el counter es bastante importante aquí nuestros bichos ya aguantan 2 y 3 respectivamente ladronzuelo mira para abajo si tienen otros fuegos y un pino mira ahí viene la tierra puede que tarde vamos a ver fuegos de la invención quinta tierra y un pino puede ser un problema pero quedan 6 vidas quizás el ladronzuelo lo podríamos haber dejado arriba también es útil en estas situaciones no tanto como un counter pero casi juegas eso vale le quedan 2 tierras que son solamente para planes walkers si juega tierra girada o sea que hemos hablado entonces es que es un pairing y mira que la partida anterior nos la ha acabado liando y nos ha ganado bien ganados es un pairing que para él es muy complicado es casi imposible aquí no hemos ganado porque yo le he jugado bien en absoluto sino sencillamente porque le hacemos counter le hacemos un counter muy grande con la simic flash a su a su yeskai de fuegos de la invención si hemos ganado pero ya digo no estoy satisfecho porque no he jugado bien la segunda partida no es que no le haya jugado bien no podíamos ganarla yo creo en la segunda partida pero no he visto claras un par de interacciones que eran muy obvias quizás y mira que he estado bastante callado he estado bastante concentrado en la partida lo cual debo pedir disculpas pero ya sabéis que no me gusta jugar de esa manera me gusta estar charlando y comentando todo lo que hago y el porqué pues voy a poner que ya hemos ganado ¿cómo se pone esto? ¿en qué mesa estaba yo? estaba en la mesa porque lo de mesa ya sé que no estoy en ninguna mesa ¿no? pero vale mesa 5 2-1 me da la hora pues nada lo siento por él ha tenido un poquito de mala suerte y ya está pues hemos hecho 2-2 en el torneo un poquito triste yo recuerdo cuando era más joven e iba todos los días a jugar torneos la época buena la época en la que yo jugaba Magic de verdad todos los días en plan que tendría fue más o menos la época entre 18 no más tenía más entre 20 y 25 años entre 20 y 25 iba todos los días a jugar a tiendas a jugar torneos y tal hacer menos de 3-1 ya era un desastre o sea como mínimo ganar 3 partidas pensad en una cosa que en los torneos de tienda suele haber poca gente pues entre 8 y 20 personas ¿no? y que no todos son buenos hay gente que está empezando gente que va simplemente for fun un niño pequeño una persona mayor y al final pues bueno ganar 3 era lo mínimo que más o menos te exigías un 2-2 suena a eso así que nada Eyranito Picolini gasta la carta de Stringloods vamos a dar caña en el torneo ánimo domingo pero si acabamos de terminar el torneo ahora mismo bueno ya está ya hemos terminado son 4 rondas 2-2 un poco triste un poco pobre pero pero yo anoche tuve pesadillas con este torneo y soñaba que me ganaban las 4 rondas y que hacía un 0-4 también es que este mazo hace mucho contra el metajuego habéis visto esta partida si es que no hemos hecho nada el Asimic Flash hace mucho contra las Yesk y a las Band de Control también ¿quién nos ha ganado? nos han ganado Mirror ¿no? dos Mirror nos han ganado ha sido Asimic Flash de gente que jugaba mejor que nosotros Tony Ramis era uno y el otro que nos ha ganado era este este lo diré no me acuerdo la próxima será mejor Supercalifragilístico espialioso dice McCarm muchas gracias McCarm los Mirror nos han ganado mira dice Nagasonada que tampoco pasaba nada por un 0-4 ya pero mi corazoncito habría habría llorado he encontrado dos Mirros y los hemos palmado los dos Mirros ahí es donde se ha visto quién sabe jugar y quién es que este mazo hay que saber jugarlo hay que jugar Mirros para saber cómo jugarlos y me han ganado Pros ya y ellos han han ganado un Pro también hemos ganado a Rakdos Sacrifice que tampoco es un Pairing super bueno y a The Skyfire sí The Skyfire es casi un Buy como habéis visto ah dice Casaca Verde que él se encuentra muchas Flash rankeando es que han subido mucho de calidad es cierto Ninto Picolin esa gente controla mucho que un 2-2 está bien Sol 20 pero me gustaría me gustaría haber sacado mejor resultado buenas Wilson Becerra el torneo lo acabo de terminar ahora mismo hemos hecho 2-2 normalito dos victorias dos derrotas no podemos pedir mucho más y Makorito está retransmitiendo la partida de Honey y la partida de Inferno Honey es Straski e Inferno ah Inferno es el que nos ganó la primera ronda que estaba jugando Simic Flash Ey IvoMuro82 nuevo seguidor muchas gracias bienvenido pero hoy es viernes y son las 12 en punto ¿sabéis lo que empieza a las 12 en punto? empieza el programa de Iker Jiménez en Youtube Iker Jiménez se ha pasado a hacer programa en Youtube así que lo que voy a hacer es una raid a Makorito para que os paséis a ver su directo como retransmite en las últimas partidas del torneo porque yo ya con mi 2-2 ya he terminado ya me doy por satisfecho ya no puedo hacer nada más hemos hecho ¿cuánto? 4 horas de stream está guay en un día que supone que voy a ir a vacaciones para mí así que os voy a dar las gracias a todos espectacular directo hemos batido récord absoluto de espectadores os espero el jueves el jueves a partir igual de las 8 de la tarde pero estaré más horas estaré hasta la 1 por lo menos o más a partir de las 8 de la tarde haré el directo con el acceso anticipado a Ikeria la nueva colección ¿vale? martes 14 de abril dos días antes de que salgan Magic Arena así que tengo de daros las gracias enormes a todos de haber estado ahí apoyando, animando comentando ayudándome en todo vamos a McCarn a Pogmed Sempermage Naila Iki Giordano Matthews Ever Leandro Link es el conductor del tren del hype Envien Naila Iki Neo por supuesto muchísimas gracias por todo a Hulks a Joseja por supuesto también Vale que se hace seguidor justo ahora muchas gracias Nagasonada Erkamecio también buenas noches bueno pero no me enrollo más muchísimas gracias a todos me despido de todo el mundo ha sido un placer me lo he pasado genial espero que lo hayáis pasado genial y os dejo con Mako ¿vale? pasaos con Makorito dame un segundo que hago la raid os pasáis la saludáis veis un poquito su retransmisión y así termináis de ver el torneo así que haremos un stream largo es que creo que empieza a las 5 o 6 de la tarde así que no puedo hacerlo mucho más largo bueno como os decía muchas gracias por todo nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos el domingo hasta luego